Música Hola, buenas tardes. Soy Pamela y me encantaría empezar mi monólogo normal, como cualquier actor o actriz que entra a escena y hace sus cosas de teatro. Pero por esta obra tengo tres denuncias, dos de ellas archivadas, no os preocupéis. Y mi abogada me ha recomendado que diga tres cosas antes de empezar. Porque trabajo con adolescentes que son menores de edad, pero sobre todo ahora para que no me pongan el pin parental. Así que a ver cómo me sale. La primera es que este monólogo contiene un lenguaje vulgar, violento y soez. Para hablar de violencia que te hablo con mariposa de colores. La segunda es que este monólogo parte de la rabia. La rabia no es contra los hombres ni contra mi ex maltratador. Es contra un sistema inhumano y desigual. La tercera es que este monólogo va a incomodar, como me incomoda a mí recordar esta parte de mi vida. Muchas gracias. La primera vez que me enamoré tenía 12 años. Me enamoré de un chico de 14 años que bailaba breakdance en el parque de mi pueblo. Si han escuchado bien, tenía 12 años. La primera es que me lo sentí un mariposa en el estómago. Digo, esto es como la montaña rusa. Pues nene me miraba mucho y las mariposas se bajaban para abajo. Digo, oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Me estaba mirando como la de mi pueblo. Joder, nena, gan 12 años, gané el novio. ¡Qué guarra! Mis padres me dejaron tener novio con 12 años porque ellos se enamoraron con 14. Pero mis abuelos les prohibían estar juntos. Y mis padres, como buenos seres humanos, cuanto más te dicen, tú por ahí no vayas. ¿Tú por dónde vas? Hasta tres veces. Por eso mis padres se metían en los callejones oscuros para ver mejor las estrellas. Cuando mi padre le hubiese a mi madre, otro día me su colega y otro con la teta. Ya a los seis meses mi padre le hizo a mi madre la pregunta formal de una pareja heterosexual que llevan tiempo. Mi padre asumió que en sus genitales tenía como armando la tele. Onde él hacía on, off, marcha, atrás. Y justo cuando mi padre apretó el botón de marcha atrás, justo ahí, nací yo. Mi padre no controlaba una mierda. Pero es que mi padre, ángelico mío, nació en el mundo donde se creen que las cosas se controlan. Y es que el patriarcado hace más de 21 siglos. Dividió al mundo en dos. A lo masculino lo puso aquí y a lo femenino aquí. La adolescente de mi pueblo. Ya, maestra, pero es que somos diferentes hombres y mujeres. No podemos ser iguales, maestra. Porque yo ni machismo ni feminismo. Yo igualismo. Digo, hija, acaba de empezar el monólogo en Jerez y me está interrumpiendo, Mari. Vamos a ver. Esto diferente no es, ¿vale? Esto es bastante desigual. Porque aquí se puede y aquí no se puede. Y en esta desigualdad que se montó el patriarcado. Y buen día, un solitario, caminando por la calle. Se encontró con el capitalismo. Se enamoraron y se casaron por la iglesia. Y todo el mundo, ¡ay! ¡Qué patriarcado y capitalismo se han cazado! Y le dijo el capitalismo al patriarcado. Patri, a mí lo que más me gusta de ti, como un sistema basado en la biología, de colocar aquí a hombres como fuertes y aquí a mujeres como débiles, es que me viene de puta madre para montarme el resto de desigualdades basadas en la suerte. ¿Es la suerte de nacer en el primer mundo o tercer mundo? ¿La suerte de ser rico o pobre? ¿Blanco? ¿Cualquier otra raza? ¿Heterosexual? ¿Cualquier identidad? ¿Orientación sexual? ¿Cis? ¿Trans? ¿Capacitismo? ¿Diversidad funcional o intelectual? ¿El profesorado? ¿El alumnao? Aquí más de un profe lo flipan, ¿sabes? Se pone dentro de mi cara, primera fila, a corregir examen, a mirar el móvil, así como que... ¿Esa qué le va a contar? Si hubiera los niños, pues, corra, que lo detenga. Tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Y cuando digo profesorado o alumnado, más de un profe hace... Digo que el monólogo también es para usted, no solo para los niños y las niñas, ¿sabes? Y a mí en esta desigualdad me contaron que las cosas eran normales y que no se podían cambiar, que en el mundo azul, en el mundo de los tíos... Un tío, se lo tenga un tío de verdad porque es mucho más racional que una tía... Y no llora. Uy, perdón, perdón. Uy, se me ha ido la olla, perdonadme, de verdad tengo un problema, perdón. Es que yo he vivido ocho años de mi vida en El Salvador, Centroamérica, Tercer Mundo, Sudacalandia, donde hay un montón de machismo y tengo que ubicarme de una puñetera vez que vivo aquí en la península histérica desde hace seis años en el primer mundo, donde aquí ya no hay machismo, que no me ubico yo. Que aquí ya no hay machismo, aquí los tíos lloráis cuando va la gana, ¿no? Ahora, me imagino que os juntáis solo, tío, un sábado por la tarde, todos heterosexuales, sobre todo entre 15 y 18 años, a ver la Casa de Papel y justo en la escena de amor, entre toque y río, sin que no haya ninguna tía, ¿eh? Todo solo tío. En esa escena de amor o de sexo... Hostia, Juan, hostia, Juan. Pasa la siguiente, tío. Ay, que pude un poco de gilipollas. Nene, es que no, que la última es que llorasteis de forma libre, que ¿cuántos años teníais, nene? Cinco, seis, abuelas. Y Juan me ha pegado. Digo, tú a mí no me traes que te vas a ser maricón. Y el niño, hostia, con mi abuela. Y el niño creció sabiendo que maricón sería un insulto. Maricón es un insulto. Maricón significa parecerse una tía. Por tanto, parece que ser mujer o acercarte a la feminidad es un insulto, tío. No seas maricón, no seas como las tías, no te rebajes. En el mundo azul, en el mundo de los tíos, un tío de verdad no tiene miedo. Por eso la broma entreavolescente siempre es la misma, tío. ¿Te das cuenta que el Juan a un chulillo? Deja que pase que le damos un susto, que se caga a la espalda. ¡Gilipollas! ¡Venés que me ha asustado el tonto que... ¡Gilipollas! Atención, que este lenguaje corporal significa me acabo de cagar. Yo por eso, para el monólogo, me pongo esta ropa floja. Cuando trabajaba con las pandillas en El Salvador, digo, mira, se ponen pantalones flojos para guardarse las pistolas. Pero como todos los días se enfrentan entre barrios, yo les preguntaba, Nenes, pero en ese momento, ¿qué ves la bala pasar? Tú como hombre, físicamente, como muestra que tienes miedo. Señor, es que si yo me cago, se queda tú aquí, sigo siendo el rey del barrio, men. En el mundo azul, en el mundo de los tíos, un tío puede tener todas las novias que quiera. Juan está con María, Juan deja a María por lo que sea. A la salida de tu tuto, Juan se mete un morreo con otra tía. Nadie que le decimos a Juan... ¡Qué zorro, tía! A más de uno le dice... Está más buena esa con la que estabas antes, ¿sabes? Vaga a disculpar, pero para hablar de mi mundo no puedo hablar así, ¿eh? Y aunque parezca un chico, soy una chica. Educada aquí abajo en el mundo de las chicas. Y en mi mundo de color rosa con princesa, la madrina purpurina. En mi mundo me dijeron que las chicas sí podemos llorar. ¡Ay, qué bonita la película, Mari! ¿Qué se va a hacer vampira por el alfinaito, tía? Me muero de amor, de verdad. En mi mundo aquí abajo me dijeron que las tías sí podemos tener miedo. Es más, las mujeres, cuanto más miedo tenemos, cuanto más sensibles, vulnerables, chiquititas y callavitas se nos ve. Mucho más sexy le resultamos a los hombres heterosexuales. Una tía como yo, que dicen que soy de las que doy miedo, no pertenezco al club de chicas sexys. ¡Una cucaracha, coño! ¿Al que me estás liando por una cucaracha, nena? Joder, hostia, luego yo soy el machista, ¡machista! Una cucaracha de mierda te da miedo, camina a tu casa y te puedes encontrar 25. Y aunque venga alguna feminazi a tu instituto, que está muy de moda ahora, ¿eh? Las feminazis, ideólogas de género, chupando subvenciones, ¿eh? A decirte que yo soy un machirulo. Venga, hombre, te mando 10 guas en un minuto porque te cuido, hostia, de las cucarachas que te dan miedo, de las manadas que violan allá afuera. En mi mundo aquí abajo me dijeron que las tías no podemos tener más de un novio. ¿A que parece mentira que diga yo esto en el 2021 en la península histérica, país de libertades? Onda, aquí las mujeres hacemos lo que nos da la gana, hija. Las que están sometidas serán las de Afganistán. ¿No ves que tienen un burka puesto? Eso sí que es machismo, hija. O estarán sometidas las gitanas, porque los gitanos sí que son machistas, los sudakas sí que son machistas. Ya por aquí nuestro burka es invisible, ¿eh? Nacer en este país o habitarlo en él como mujer nos pone en un burka donde pasan cosas peores que en la época mi abuela. Porque mi abuela me decía, niño, tú por esta calle no vas, hija mía, que te puede pasar algo. Ese algo es que te violaran. Pero mi abuela la palabra violar le daba repeluz que le pasara por la boca. Y la abuela decía, te puede pasar algo. Ahora es, vete por esa calle, chica libre, primer mundo. Te acaban violando igual, pero te dan la posibilidad de contarlo. Y cuando puedes contarlo, si es que puedes, más de medio país no te crees y te acaban juzgando a ti. Cuando es María la que está con Juan, ella lo deja a él por lo que sea. Y a la salida del instituto se va a hablar con su mejor amigo. Todo el mundo miramos a María como, tía, joder, macho. Él está metiendo las tetas en la boca, el colega, ¿no? Ese es su amigo, ¿no? Luego dice que las violan, colega. Luego dice que las violan. Porque María sigue estando en el mundo donde simbólicamente no se puede. Aquí se puede hacer pipí en la calle, aquí abajo también. Hombre, con tu amiga un jersey, dos coches, tu amiga te pone jersey entre dos coches, te agachas detrás, mira, mea. Te quedas muy a gusto. Y a mí en esta desigualdad me contaron el cuento de amor de cuando el príncipe se enamoraba de la princesa. Ahora no. Ahora la historia de amor es la historia de un vampiro pederasta. Un vampiro pederasta que justamente tiene... Vaya reír aquí en Jerez. Mira, cuando yo digo esto desde España, perros para arriba, y digo, vampiro pederasta empieza a la gente del público. Los andaluces son tan exagerados cuando hablan. Y le digo, pues Madrid pasa lo mismo que en Andalucía, que es un tío que tiene 117 años, nena, pero ¿eso qué es? Es un viejo verde disfrazado de vampiro, pero viejo verde. Y la película te dice sutilmente como es ficción, que un tío de 50 años puede estar con una cría de 20, que el amor no tiene edad y que a mí me gustan mayores, no, pero al revés, no. Una tío de 50 está con un nene de 20 y ¿qué le decimos a ella? Sartacuna, ¿sabes qué dice aquí en mi tierra? Tendrá olivas para que el nene esté con ella porque estamos viejas, estamos feas, estamos gordas. Cada quien en su sitio, hostia, que nadie se mueva. En mi época, el príncipe y la princesa eran de la misma edad. O el chaval es sacado años porque físicamente no se notaba. El príncipe saldrá del castillo, un hombre fuerte, valiente todo el mundo. Queremos ver al príncipe y que le abran la puerta. Claro, el príncipe. Digo, ¿eso qué es, Mari? Uy, a mí este que no me rescate, tía, que la apretaste, va a cagar encima, que no, que no. Y cuando eran de la princesa. Y la princesa María de la Pera, bella, hermosa, sensible y semitonta. No, semitonta no, que las mujeres hoy en día no nos insultan, nos colocan directamente como tonta. Cuando enfocan a la princesa, sea del país que sea y tenga la edad que tenga, no os preocupéis, que ella siempre está así. Que es la misma cara de gilipollas que te ponen para anunciar cualquier cosa. Desde las niñas más chiquitillas, señoras, hasta las mujeres más adultas. Las nazifas, el reloj casi, el pelo. Te ponen una cara de gilipollas de hasta el día. Mira, la princesa, a mi época, con ese vestido largo hasta abajo, con ese corsé, que no voy a ni respirar. Y en tacones, tacones que todas aquí hemos por alguna vez la vida aunque sea jugando. ¿Eh o no, nena? De hecho, cuando tú transitas por la identidad femenina, el primer elemento que se pone en su cuerpo es un tacón, porque tú te subís arriba y dices, joder, qué pelotazo de feminidad me está entrando, nena. ¡Uy! Las piernas como se me están estilizando y el culillo para afuera, la barriga, para adentro. Mira, yo aunque me da los pies aquí no me bajo, tía. Y vas caminando libremente porque este país es muy libre. Que me lo digan a mí ahora. Tú haces una canción de rap, rapeando cosas que piensas, no que harías y te condenas a cárcel dos años de la libertad que hay en este país. Bueno, yo voy por Madrid, que por Madrid sobre todo hay tanta libertad que digo, por favor, bájale en volumen a la libertad que me estoy agobiando ya con tanta libertad, no sé qué haces con ella. Y en un callejón oscuro una voz masculina te interpela. Sí. Niña, ¿dónde vas tan sola? Mira, tu primera reacción, sea del país que sea, tenga la de que tenga, tú esto como tía las ha aprendido que biológico no es el primer impulso que te pega la boca, el estómago. ¡Ah, coño, este! ¿Cuánto va a correr con esos tacones, Mari? Media Calle. A la media Calle el tacón se te rompe tu teca de boca. Y lo peor del chiste es que el tío que viene corriendo detrás tú y ese tío no lleva tacones, lo puede intentar hacer a esta altura el monólogo, me pasa mucho en Madrid, ahora ya no me dejan porque me dejan tanta libertad, tanta libertad en Madrid que no me dejan currar allí. Además de un tío sentado atrás con otros tíos mirándome así. Mírala, tronco, mírala. Feminazi y andaluza de Jaén. Es que lo tiene todo tronco. Digo, chaval, te he escuchado, ¿eh? Para que veas los feminazis que soy te voy a contar el mismo chiste pero al revés. Es un tío el que camina solo por la calle sin tacones. Si pongo tío con tacones de discriminación también que me he explicado, ¿eh? No, no, un tío heterosexual en un callejón oscuro que cualquier mujer del mundo le diga, hey, perdona, ¿dónde vas tan solo? No creo que el tío sea el país que sea y tenga, la edad que tenga, su primer impulso aprendido como tío, a ver que en esta postura sea un, hostia, policía, a que la imagen no se os cabe en la cabeza. Sabéis que el tío va a reaccionar como aprendió desde que era niño pero miren ustedes que bien, todo lo que aprendemos en la vida lo podemos desaprender. Casi nada es biológico. ¿Dónde voy tan solo? ¿Dónde tú me lleves, reina? Porque por el hecho de nacer aquí arriba aunque no te mola una mierda alguien de aquí abajo le puede dar miedo. Pero alguien de aquí abajo por muy marimache que parezca el fondo de arriba le puede dar risa como, la nena esta, ¿de qué va? Ahora si yo hago la pirámide papá, mamá, criaturas o adolescentes, mamá, por estructura social pasa mucho tiempo aquí y mamá el cabrón que no puede volcar hacia arriba lo vuelca hacia abajo y mamá puede llegar acojonar. Cuando la princesa de mi época esperaba a su príncipe en su castillo las tías somos expertas en esperar, espera que me llame, espera que me pida perdón, espera que cambie, espera que se le pase, espera al momento adecuado, bueno, que nos venden a las tías la espera como algo bonito porque creéis que a Rapunzel le crecieron los pelos, hija, no fue por el champumar y fue por esperar. Mamá, ha pasado un mes y el príncipe este nos viene, ¿te quieres callar? ¿Te quieres callar? ¿A mí que me calla, carnea? En mi casa que me calla, en el instituto que me calla, en la calle que me calla, esto está el potorro de callarme ya. Cuando cumple el 18, esta casa que me dice a mí que me calla. Mamá, los zapatos me apretan, que te calles, que ahí enfrente está la otra, que está allí la guarra de la otra, a ver si que lo miras que el príncipe es para mí y las mujeres desde niñas aprendimos a competir entre nosotras por la mirada de los hombres. Si fuéramos más amigas y aliadas entre nosotras, hijas, y más en este momento actual político, esto en vez de estar, hijas mías, ya estaría por aquí que hay más puntos en común que hay que aliarse. Mamá, la guarra de la otra se mete por adentro, a mí los zapatos me apretan que yo me los quito, que te calles. Ay, papá. Mi madre grita 25 veces que mi madre con los monólogos me da miedo, ¿eh? Mi padre una y me paraliza. Mi padre es un tipo que habla poco, ¿eh? Hasta el día de hoy me lo dice, hija, yo es que soy de poca palabra, pero mi padre pega un golpe en la mesa y hasta el canario deja de pillar. Mamá, papá, y viene el príncipe y me está mirando a mí y no a ella. Toma, a mi familia, a mi ropa, a mis amigas, sobre todo a mis amigos hombres, a mi contraseña del Facebook, del Twitter, del WhatsApp, del Instagram, porque cuando venga él todo lo mío será suyo y todo lo suyo será mío. Los dos seremos uno. Fin de la película. La princesa baja la escalera, se sube en el caballo blanco del príncipe, ahora se sube en la moto, bueno, en el helicóptero, en el barco que tiene otro flow más moderno. El primer plano de ella abrazada a él con la cara de me puedo morir mañana, ha llegado él, mi vida tiene sentido. Perdonadme, de verdad. Es que luego las defensoras de derechos humanos como a mí, que somos muchas las que estamos defiendo derechos humanos, pero somos algunas que damos mucho la cara, estamos muy expuestas, nos dicen que somos adoctrinadoras, sectarias, vais a los niños a meterle ideas feministas. Vamos a ver, esta secta no la he montado yo con mis colegas, ¿vale? Esta secta estaba montada hace ya más de 21 siglos, que esto sí que es una secta de que está en la barriga de tu madre. Vamos a ver, tío, que os dicen a todos los hombres que estáis aquí de que sois chiquitillos todo el rato que tenéis que ser fuerte, violentos, matar a otros tíos, matar animales, jugaros la vida por tías que no conocéis de nada, para que luego ni te gusten las tías. El patriarcado de los hombres allá arriba también ojo de la vida. Construir la identidad masculina hegemónica, ser el macho alfa que nunca tiene miedo que no me tiro, tío. Tuve que meterme las piernas, pero yo me tiro. Esa moja de adulto da risilla, ¿eh? Claro. Pero mi hijo Nahuel con siete años que es un niño vulnerable, ha aprendido en los dos últimos años de su vida cuál es su sitio en el mundo. porque a mi hijo le encantaban las camisetas de fútbol, y le encantaban las camisetas de purpurina de unicornio las que se hacen así. Y en los últimos meses mi hijo me ha dicho, mamá, no me pongan más a camiseta para ir al parque, ¿vale? Que todos los niños y las niñas me miran porque dicen que parezco una niña, mamá. Y a mí me siento como que me siento más pequeño, como que me da vergüenza, mamá. Me da vergüenza, mamá. Me da vergüenza tener cosas de chicas. Así que mi hijo ya ha aprendido y no en mi casa que suscite en este mundo por haber nacido con pene para que todo el mundo me lo respete es este. Pero discúlpenos, querido, no es que vayamos de víctimas hostias, es que vivir en un patriarcado significa que vivimos en gobiernos de padre, no de madre. Por tanto, las mujeres, adolescentes, criaturas y todas las personas que le entran un canon que sea cis, hetero, hombre, blanco, adulto, de clase media, pudiente, un matrimonio patriarcal capitalista aquí abajo, no es que nos jodan un poquito la vida, cariño. Aquí abajo nos asfixian con trabajos precarios de mierda y a las mujeres y criaturas nos están matando y violando en el mundo entero a diario. Te dicen en el cuento, querida mía, que dejes tu reino, supuesto espacio de seguridad porque ahí dentro te pueden pasar peores cosas que en la calle. Aunque te diga tu familia que las manadas están violando allá afuera, puedes vivir con lo peor dentro de tu casa y nadie cuenta nada porque es familia. Y dale un beso a tu tío que es tu tío y te deja de inventar cosas de tu primo y tu madre te pega porque es tu madre para que te vaya al reino de un tío que lo acabas de conocer y encima la culpa de quién es, de ella, que se va con uno que no conoce y que tiene un coño abajo. Ay, la de la manada que no se queda tranquila, que le prenda la pide perdón y todo por una carta. La de la manada, joder, qué país más güey en el que vivimos, ¿no? Donde aquí ya está todo conseguido, al revés que somos radicales, sí, está conseguido en dos leyes ahora mismo, escrita, así muy bonita y de puertas para afuera tú es muy bonito las plataformas, las sí, sí, pero de puertas para adentro. Esto está más sutil y perverso que hace cuatro años. A la princesa le pasó lo mismo que me pasó a mí. Yo estaba deseando que algo, que alguien me sacara de ese reino aunque fueran diez minutos al día porque soy la hija de un padre ausente, soy la hija de un padre que aprendió que ser padre es trabajar doce horas fuera del reino, llegar al reino, poner el fútbol, y no preguntarme nunca cómo me siento porque de esas cosas habla mi madre que él no sabe. Soy la hija de una madre que está todo el puto día que abre a mi madre con él, conmigo, con ella misma porque mi madre no puede más con esta vida, señora, porque mi madre trabaja doce horas fuera del reino, porque en mi reino con un sueldo precario a fin de mes no comemos, tú y pagamos la hipoteca y otras doce horas adentro porque mi padre no mueve un dedo y cuando lo mueve te lo dice, yo ayudo en casa, yo los domingos cocino. Y si encima tengo dos o tres hermanos, pero cuando viene mi novio ese tío tiene ojos solo para mí, no importa dónde voy, dónde no voy, qué llevo puesto, qué me gusta, qué no me gusta, qué me da manía, soy el centro para alguien 24 horas 7 días y me fui con mi novio en las tres semanas estar con Antonio en el parque, ay nene, es que me encanta cómo bailas break down, yo quiero bailar así contigo delante de todos los tíos. ¿Me te estoy viendo? Bueno, si quieres bailar, bailo, pero tía, es que yo soy el que va a pasar, tú te pones en medio y tienen todo break que va a bearte, tío, yo tengo que dejar de bailar para venir a cuidarte, que venga el calor de Córdoba, tía, ese tío es mucho más guapo que yo, es que ese tío baila mucho mejor que yo, tía, y tú me acabas dejando por otro día. Hostia, que mi novio llora, no, 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 entonces no bailo, pero irán delante de otro chico, porque mi novio lo pasa mal, bailo solo con él, que es más romántico, mi amiga me llama, para mí no te venas, no puedo, tía, estoy con mi novio, para mí la amo el cine, es que se ha quedado con Antonio, mi amiga me dejan de llamar porque últimamente siempre digo que nunca puedo, que estoy con mi novio y se juntan todas el lunes a hablar de la fiesta del sábado que yo iba a ir, pero me dejan de irme con mis amigas, llegó mi novio a mi casa llorando, que su padre le ha empujado con todo el armario, digo que es egoísta, dejar mi novio con este sofocón y yo irme con mis amigas de fiesta, así que me quedé con mi novio. La primera vez que Antonio ve que yo hice esto, y aquí tiene planes con mis colegas o con mi familia, donde él no estaba invitado, ese día, ese día, esa hora o diez minutos antes le pasaban unas movidas, nena, me podéis contar lo del sábado, tú te casas, tú te has tordido a Antonio, a que te lo cuente tu novio qué bordeles, hija. Hay que ver a Antonio, mis amigas de que estoy contigo, macho, que me han dejado todo el recreo con la palabra en la boca, amigas, cariño, amigas, tú es que de buena eres tonta, amigas son tías que te tiran chinas cuando te hablan, que se están yendo y no te dicen ni avión ni se va en la vuelta, tía, joder, amigas son esas, cariño, tú de buena eres tonta, anda que tú me jodas, amiga, diciendo por ahí que eres una puta de que estás conmigo, ¿quién te ha dicho que eso, nene, eso no puede ser, porque la Maite es como mi hermana y a mí la Maite no me estoy rayando, ¿vale? Porque Maite la conozco desde que tengo tres años, como mi hermana, pero es que este tío es mi novio, está enamorada de mí, me quiere y me quiere de una manera tan bonita, tío, que alguien que te quiera así no tiene por qué mentirte, ¿qué gana él mintiéndome? Pues claro que lleva razón, por eso la Maite ve que me quita a mí la cara últimamente, porque va hablando mierdas por ahí de mí, al día siguiente sin casa y preguntarle a Maite, nos peleamos y perdí a mi mejor amiga con doce años, me la perdí por amor que parece que no pasa nada, al que primero perdí fue a Alberto, Alberto era como Maite pero con cuerpo vetillo, yo deseando que mi mejor amigo y mi novio se llevaran de puta madre como el vampiro y el hombre lobo, que están cuatro películas y son colegas, Alberto ven acá para acá, mira, escucha que este es mi novio el Antonio, el hombre de mi vida, Antonio, que este es el Alberto, que es como mi hermano, y por favor que se lleven bien y bailemos preitán, todo el juego. El famoso Alberto, ¿qué dices, nene? Bueno, ¿qué es? ¿Qué le pasa a mi novio? Ah, que como break, mientras que hablamos mi colega y yo ensaya pasos nuevos, ¿no? Lo que le pasa a mi novio es que su cuerpo ya está echando lo que no está por esta boquita y no le ha gustado una mierda como me ha saludo al Alberto, pero es que Alberto llega a saludarme en código amiga, ¿cuál es el código amiga? Está con mascarilla, mira, qué bonita está, y tú perdiste, ¿cuál es el código entre amigos? ¿Sosotros entre amigos heterosexuales? Vamos, ¿qué te metes? Digo, chapa, tu colega te ha pegado, no, profe, marca amigo, ¿por qué nos queremos? ¿verdad, Juan? Y qué placa. Chicos, sobre todo los heterosexuales, ¿vale? A partir de niños que demostrar el amor entre hombres es pegaros hostias. Por eso cuando venía a amarnos a las mujeres o a la parte más femenina o sensible de una relación, crees que tratarnos como una mierda es querernos. Pero es que nosotras desde niñas aprendimos que el que más se tiraba del pelo, el que más por saco no llores. Marcos te ha pegado porque le gusta, oíelo. Son bromas de chicos, que los chicos son así, que los chicos son así. Y aquí con la broma estamos permitiendo a todo el mundo que en el amor que es algo bonito entre libremente la puñetera violencia. ¿Qué pasa, Antonio? Escucha, nene, que te has llevado lo más bonito este pueblo. Le dije a tu novia, nene, es buena y está buena. Oye, el comentario de mi colega también es fino, ¿eh? Te has llevado a lo más bonito de este pueblo. Pero yo que soy como la virgen de mi pueblo, la virgen de la cabeza que el domingo de romería la sacan del santuario para llevársela para una calle, que luego se la llevan para la otra, la ponen encima de una piedra para que la gente la contemple y a lo mejor como que el Alberto le dijera al Antonio llévatela Cádiz. que eso quiero. Resumiros mi historia con Antonio en una hora y pico a la velocidad jienense que yo voy como de vez en cuando nada hay una maga de aplaudir un poquillo para que yo duerme un poco de agua con el calor de las luces me va a dar algo, ¿eh? Y le dice al Alberto a Antonio, tío Antonio, que tú no veías una escala más de que éramos chiquitillos. ¿O no te acuerdas para mí le escondíamos los ríos que te vea la praga ahí? Gilipollas este. Ay, adiós, adiós, Alberto, adiós, te quiero un montón. Ay, has visto, Antonio, tío, es que el Alberto es como el hermano que nunca tuve, nene. Es que nos queremos tanto, tenemos tanta confianza, ya lo he visto, la confianza que tenéis que me ha venido un bravón, me ha venido un bravón. No tienes confianza en un tío que es tu amigo y que mientras que te habla de tonterías uno para de mirarte las tetas todo el rato, ¿no? Eso contigo lo hace o contigo tiene confianza. ¿Qué estás hablando, Antonio? ¿Qué dices? El Alberto no me mide las tetas porque el Alberto, tío, es como, cariño, que soy un tío, que se va a donde mira lo que piensa y lo que quieren todos los tíos. Cada vez que veo al Alberto, tío, a mi cara, a mi novedad se le pone una cara más rara que digo, poco a poco Alberto fuera de mi vida, ¿vale? Pero miren, cuando a mí Antonio me conoció, Pamela no es solo Pamela por fuera, mi identidad como ser humana porque estoy hablando de derecho humano desde que he abierto la boca, que no se nos olvide. Tiene que ver con mis amigas, con las que poco a poco dejo de salir, con Alberto, que es como un hermano para mí con el que me voy dejando de hablar, con mis sueños de adolescente, de ser una rapera o una breaker, no lo que me convertí en la novia del breaker, que es otro lugar menos protagonista de mi propia vida, que llevo seis meses con mi novio, estoy aquí, pero yo antes estaba ahí, pero ¿qué me ha pasado? No, no hija, yo no soy gilipollas, lo aprendí como todas las mujeres los cuentos, está dejando ella su reino para irse al reino del príncipe, está dejando ella de ser la humana para convertirse ella en una vampira, estoy dejando de ser Pamela para convertirme en la novia de Antonio y no me miréis como víctima, lo pido por favor, no me miréis como víctima, si me miráis como víctima seguimos alimentando un país que me sigue regalando un 016, llama que hay salida. Digo yo, ¿a este país cuándo le va a poner un 016 a mi novio en vez de a mí? Para cuando me va 20 veces al móvil, a la quinta vez que no le cojo el teléfono a Antonio, ¿por qué no puede pensar que a lo mejor yo estoy cagando y que me he dejado el teléfono en el salón, cosa humana que te puede pasar, jamía. ¿Por qué no un 016 para él que diga, bueno, 016, bueno, mira, es que yo estoy esperando a mi novia 10 minutos y como no viene y estoy llamando al teléfono, yo no sé si se me está pasando por la cabeza que está follando con otro. A que todo esto acabaría ya, ¿verdad? Claro. Porque Antonio, lo primero que antes piensa es, me cago en la puta, no me coge el teléfono, ¿quién es más importante que yo para que no me coja el puto teléfono? ¡A la primera! ¿Quién tiene aquí el problema? ¿Lo tiene él o lo tengo yo? La gente dice, los dos, hija, dos no se acuestan si uno no quiere, es tu novio pero tú no tendrás un problema. Pues que ahora va a ser todo responsable de los hombres, joder, qué exagerada soy, cariño. De todas formas, venga a ver esta obra, qué bonita soy que habéis quedado fuera, gracias por quedaros. Yo por mí os dejaba pasar pero con los protocolos no se puede, que de mí no depende, ¿vale? Que no digáis la Pamela que estúpida, que yo no tengo nada que ver en el COVID ni los protocolos, aunque alguno de Vox crea que el coronavirus lo he traído yo con mis colegas. Yo venga a ver esta obra de todas formas y me siento aquí y digo, vamos a ver, los profes que han traído aquí esta gente, ¿quién ha sido? Los profes. Levante la mano los profes. Profes, ¿quién más profes? ¿Aquí? ¿Dónde más? ¿Por aquí? Vale. Yo vengo a ver esto y luego le digo a mis profes, le digo, pero vamos a ver, ¿qué me habéis traído a ver? ¿Esto qué es? Perdona, profe, me dijiste que viene a la charla una mujer maltratada y esto qué es, profe. Pues esto es una choni de barrio, que por mucho que sea tri, Mari, nena, ¿eh o no? Por mucho que sea tri, el deje que tiene esta de poligonera, no se lo quita, vamos. ¿Y su novio qué es, tío? ¿Su novio es un poligonero igual que ella? Esto no es machismo ni nada, esto es que esta gente se habla así, esta gente, esta gente de Jaén, de los polígonos, esta gente, esta gente de estos países sudamericanos, esta gente de estos países árabes, esta gente que sí que es machista, no soy, es que tanto en España no pasaba, hija, pero como esta gente no ha invadido, es como que el machismo me retrocedió por culpa de la invasión de esta gente. Y ahí la ironía, ¿verdad? Porque esta gente soy yo, que se lo he presentado, vengo de un barrio y de un polígono, no me a esconder más que me he escondido mucho tiempo para negar de donde vengo. Y se lo he presentado, el chulo de barrio que veréis, Pamela, hija, pues yo lo veo desde fuera y ahí la tonta eras tú. Yo no sé por qué estaba aguantando un tío que te hablaba como una mierda, hija, es que desde fuera se ven muy guay las cosas, se ve de puta madre. Además, Antonio, os acaba de mostrar una cara, querida sociedad, que os parece un gilipollas, un mierda, un prepotente y un chulo, porque Antonio, y de puertas para afuera es de una forma y de puertas para adentro a este tío. Se me ha enganchado la mascarilla, nena. Si quieres, que esto es parte del directo. Me pongo un poco nerviosa a la gente allá afuera, que se impresiona mucho, señora. Digo por el éxito que llegue tanta gente. Y eso me da mi más responsabilidad. La cara que os muestra Antonio os parece un gilipollas, ¿verdad? Antonio de puertas para adentro, lo conozco yo mejor que su madre, señora. Ese tío es capaz de llorar solo conmigo y tiene 14 años. Es un tío que muestra una cara como de tío fuerte, de que no le importa nada. Y Antonio, cuando está conmigo a sola, señora, de verdad que se lo juro que lo conozco mejor que su madre. Antonio es tierno, dulce, sensible y de esa parte de él me enamoro, no es el tío que me trata mal. No soy un imbécil. Y que a mí me dice que va a cambiar por mí, que esos prontos que le pegan es porque está inseguro de que yo lo vaya a dejar por otro. Y yo digo que tengo un adolescente, yo adolescente, que tengo a un chico comiendo la palma a mi mano. Pues tú sabes el poder que te da eso con 12 años, con 14, con 16, como, mire, si yo me he hecho como me daba la gana, madre, yo me ponía mis fardas cortas, mi escote, cuando me nore se compró una moto y es muy de mi pola, el pueblo de al lado, que era como el viaje de mi vida y yo voy a poner una farda que a él le gusta mucho pero es muy corta y como la moto debe estar de motocorro y yo, coño, cuando levantes las piernas me hago de las bragas tan pocos plan, me pongo debajo un pantalón, un pantalón o cualquiera, uno que me combinaba de puta madre con los tirantes sujetados, sutil, que las tías aprendan a ser sutiles y de muy chiquitillas, los tirantes sujetados me combinaban de puta madre con el filo de zapato, el filo de la braga, cinco horas frente al espejo que eso es tiempo en la vida y yo cuando me vea a mi novio se caga. Hola, nene. ¿Qué coño haces? ¿Dónde cojones no vas con esas pintas? Antonio, ¿por qué me estás hablando así? Antonio, esta es la falda que tú me regalaste, tío, me he puesto debajo. Uno te levanta en la falda a mitad de la calle que te están mirando todo el mundo, tía. ¿Qué cojones te pasa? ¿Te mola que te miren o qué? Vamos a otro puto pueblo, no nos conoce nadie, ni más ropa, mira tía, si lo que te mola es que te miren te coge la moto y te vas tú. A mi puta casa. No, Antonio, te voy, Antonio, por favor, Antonio. Esta falda me la he puesto por ti. Me gusta mucho cuando me miras cuando me la pongo y sin que Antonio me lo diga yo ya sé lo que tengo que hacer en este momento y yo no lo aprendí de mi madre. No soy la hija de una mujer maltratada que repite patrones, soy la hija de una historia de mujer a nivel mundial y ancestral donde aprendí desde muy niña que calladita estás más bonita y que si la falda es un conflicto a mí que va a me dar la farda con un pantalón. Señora, si yo tengo cuatro horas para estar con mi novio es mi primer viaje importante pues llego a mi casa, me cambio mi ropa, le miento a mis padres que si miento ya es por algo pero cuando me subo en esa moto Antonio no sabéis lo que me hace sentir, me hace sentir que lo que acaba de pasar no es algo malo, al revés, que es precioso el perder, sacrificar, renunciar y alejar cosas por amor. Cuanto más se dibuja la Pamela que él quiere que yo sea, este tío de tres metros me sube a ocho metros sobre el cielo. Ay, mi novio, esto de la moto no fue pelea, hija. Fue un momento tenso que digo, pues todas las parejas tienen que tener momentos tensos, no me haces esto perfecto. A mí a priori es canto de estar como ocho metros sobre el suelo. Me mostré una calle tan poquito más chunga, teníamos un año de ser novio y hoy resumió seis meses. Imaginaros, en seis meses más, cuántas cosas dejé de hacer por amor por Antonio. ¿Cuántas? ¿Cuánto me llegué a convertir yo en la novia de Antonio? Que estábamos con sus colegas en el parque, pues un día más con la risa. Hasta luego, nenos, nos vemos. Me acompaña a mi casa, Antonio, que ves tu colega, Juanjo, qué gracioso, nene. Cómo cuentan los chistes, yo es que me meo con... ¿Qué haces? ¿A mí por qué me has saltado la mano? Y te apagas así en seco. Tú sabrás lo que hago. ¿A mí qué me pasa? No, tú sabrás. Tú sabrás. ¿Qué voy a saber yo, Antonio? ¿Qué voy a saber yo? Si venimos a ver reírnos, ¿de estar con tus colegas de reírnos de qué? Que pareces más colegas tuyas que míos. A mí no me vuelvas a hablar así, Antonio, te hablo como la gana. Nos gritamos los dos, nos insultamos los dos y cortamos. La verdad es que el monólogo debería de acabar aquí y yo salir de cena porque digo, ya hemos terminado la historia porque esto debería de acabar aquí. Porque es que lo que acabo de contar en historia es súper guay pues con un prólogo con un poquillo stand comedy porque el tema es complejo y hay que empezar, ¿no? Un inicio, un nudo y esto que acaba de pasar entre Antonio y yo debería de ser el final y se acabó. Pero en el nombre del amor hay miles de cosas que son imperdonables. Pero como todo el día te dicen en los modelos de amor que hay que entender, perdonar, comprender y la parte más femenina y vulnerable es aprender a esperar a que el otro cambie, por eso ya lo perdoné y todo fue como antes, no como antes, no, hija, mejor que antes que son las temporadas o mejores que las primeras que pasamos ocho veces muy guay con mi novio hasta que vino sorpresa, traíme un ramo de flor al instituto y yo con un colega dando apuntes que está ahí mi novio, nene, oye, mañana sin copiar. Hasta luego, guapo. Hola, cariño. Quita, 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 quita. Quita. ¿Vos a restregar las babas del otro o qué? ¿Qué te pasa, Antonio? Nada, tú sabrás. Estaba hablando con mi amigo. Una mía, te estaba retregando. Nos peleamos otra vez. Esta pelea fue mucho, porque la primera que cortamos dos semanas que dije, yo con este tío no vuelvo, ¿eh? A mí no me deja nadie como una mierda a la puerta del instituto. Ah, pero es que lo echo mucho de menos y a lo mejor se pone celoso porque le importa, pero no puede ser porque yo me pongo celosa cuando hablas con la morena esa y yo no me monto estos pollos. Ay, ¿yo qué hago? Mira, cuando vine a pedirme perdón a las dos semanas, con esa confusión que yo tenía, y vine a pedirme perdón con la tuna de mi pueblo, que eso en Andúja, eso en Andúja, mi pueblo en Jaén, es tan intenso, todas las vecinas ya son más. ¡Nena! ¡Sal para afuera! ¡Ay, qué bechiquita! ¡Ay, el Antonio, nena! Como quiera, la Pamela. Y el Antonio ahí, yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Y mi madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entre la presión de mi madre, la vecina mirando, el Antonio llorando, la tuna cantando, y digo, ¿yo ahora qué hago, señora? ¿Qué hago? Pues no, hija, que hasta las seis temporadas como son mejores que las segundas, y por supuesto que las primeras, pues volví con él. Y todo fue como antes. ¿Estáis viendo el círculo? Estamos de puta madre, como cuando nos conocemos, no todo es maravilloso, la cosa se pone de vez en cuando, un poquito tensa, que explota en una pelea de mierda, pero después de esa pelea, cuando me piden perdón, todo vuelve a ser maravilloso, como antes y mejor que antes, hasta que las dos semanas la cosa se pone tensa, luego nos peleamos. Si este círculo hubiera sido perfecto, el imbécil de esta historia hubiera sido yo. Pero a mí, Antonio, empezó a tejerme una telaraña, porque así es la violencia. La violencia es mucho más compleja que tres fases o que cinco tips en el TikTok. En esa telaraña te enredan, te atrapan, te confunden, te manipulan, te chantajean, te hacen creer que si la relación va mal es porque tú lo provocas que saca lo peor de mí. Donde este tío, en una noche de fiesta, era que apayarme los tres metros sobre el cielo y bajarme a la mierda en menos de un minuto. Pongo el ejemplo del momento discolay que el tiempo aquello me cago en todo. Cuando yo bajaba las luces, bajaba la música, el momento lento, el momento restregón que estaba yo con mi novia así, bailando, empiezo a mirar el infinito, ¿sabéis qué mirar? Os digo, ¿no? La mirada que no es a nadie, hija, contigo misma. Bueno, pues justo estaba mirando y había un tío, porque yo es que parecía que siempre miraba donde no tenía que mirar. Y empieza la Antonia a pegarme, empujaron a pegarme frente a toda la discoteca, nadie hace nada, la gente murmura y se ríe y en la puerta de la discoteca se pone llorando de rodillas a pedirme perdón. No, 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 Antonio, no. Las pasas ahora vengo, ¿vale? Pero me ríe tanto, 200 personas ha sido él, ¿eh? Ya, pero yo de niña estoy entrenada, cariño mío, a entenderlo todo, a perdonar todo, a arreglarlo todo y a mediar todo. Así que acabo yo levantándolo a él del suelo y consolándolo. Yo a él, después de cómo me acaba de tratar y otra vez muy guay, muy guay, hasta que a la media hora veo que se va sin mí. Digo, nene, ¿dónde vas? Déjame solo, déjame solo. No, no, lo veía antes, tía, que contigo siempre tiene que pasar algo, que quiero que me dé el aire, coño. Algo te pasa, Antonio, porque tú antes no estabas así momento, ¿ahora qué hago? Voy detrás de él, vuelvo con las otras chicas, se han enfado por lo de ayer, es por lo de antes, voy, no voy, vuelvo con las otras chicas, al final tuve una decisión que digo, no sé, no me entiendo de lo que están hablando, me entiendo de si él viene, de si no viene, cuando veo que viene, hago como que no lo he visto, pero cuando me agarra por atrás y me da el beso por el cuello y digo, uy, y luego le hablamos y otra vez muy guay, hasta que van a cerrar la discoteca y nos vamos a la oscura dando el último beso, están los colegas andando hablando de rap, de que es un cantante y tienen el nombre del cantante que no saben quién es y que me fascina el rap, sé de qué tío están hablando, le suelto la boca, a mí no es para contestar al colega, el otro me suelta la mano y me mira con cara de asco y se va detrás de sus colegas, yo me traigo, Antonio, tío, vaya noche de mierda, chaval, ¿por qué me dejas sola otra vez, nene? Y cuando llego a mi casa lo veo en la esquina esperando, me diga, ahora viene a pedirme perdón, mierda, miren, yo he hecho a correr como nunca había corrido en mi vida, tío, y viene a Antonio detrás de mí me rapando y me hace, tía, 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 por favor, para, ¿vale? Me estoy volviendo loco, tía, tengo tanto miedo de perderte que te acabo haciendo el baño, tía, estoy todo mal, tía, perdóname, por favor. Y nos dimos un beso tan bonito hasta que mi madre me dice, niña, pega para adentro, que ya está dentro de la vida, entonces no me tengo que ir, ¿vale? Mi madre me va a regañar, aprende a confiar en mí, te lo pido, por favor, que yo nunca te voy a dejar por nadie y mucho menos por ninguno de tus colegas. La verdad que yo no sé si mañana vendré, tía, yo creo que soy demasiado, soy demasiado tóxico para ti, mejor, aléjate de mí. Hostia, tío, le has vuelto a cagar, señora, le has vuelto a cagar, es que la culpa es mía, como él me dice, porque yo si fuera perfecta no pasaría en estas cosas, yo para qué miro para esa esquina y si ve que es un tío, ¿por qué no dejo de mirar? Hablo con tías que hasta el tío Antonio le caen mal, hablo de rap con un tío que le caen mal en su grupo y cuando mi madre me ha llamado, me tendría que haber quedado para que se dé cuenta que yo por él soy capaz de hacer cualquier cosa. Miren, voy a hacer una pelea con Antonio para que la veáis y veáis si peleas otra cosa, pero a nivel teatral ¿cómo lo lleváis? O sea, cuando hago de tío ¿lo veis? Perdón, de tío como Antonio, no como todos los tíos, no como todos los tíos, no como todos los tíos, es que la boga macho, repítelo muchas veces para que no, vale, ¿lo veis? Y cuando hago de tío ¿veis los jiricos de los personajes? Vale, que yo si lo pregunto como aprendí a hacer teatro en El Salvador, Centroamérica, Tercer Mundo, Sudacalandia, estoy aquí en la península histérica, en el primer mundo, diga mejor mi código estético, dramatúrgico, teatral, no es lo suficientemente bueno para que os diga que soy actriz, pero sin título. Es que el título allí no es tan importante como comer o como que no te maten, es como otra cultura, todo es más comunitario, ¿lo hago bien o no? Si os puedo explicar cómo en El Salvador me enseñaron a... Voy a beber agua, muchas gracias. Así yo bebo agua porque vaya calor. Si os puedo explicar cómo me enseñaron a El Salvador a hacer de tío, ser una tía y una tía de tío, ¿lo puedo contar? Cómo se nota que no soy de Cádiz, ¿cuánto me queréis en Cádiz? Porque te digo una cosa, si yo fuera de aquí esto no sería así, porque te digo yo que uno no es por fuera en su tierra, nena, porque yo cada vez quería Jaén, a esta altura del monólogo tengo más de un tío sentado atrás, no, el mismo no, hija, si fuera el mismo sería acoso. Te imaginas el mismo tío por Linares, por V, da hasta la Pamela que la reviento. No, a mí me acosan los forocochinos, los de Vox, que mandan mensajes de amor, se te van a matar, digo, esta gente cómo me quiere, no, 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 el dejar un adolescente que está sentado atrás con otra adolescente al fondo en modo mandril, modo mandril. A esta altura del monólogo el chaval, tiene una gana de venirse para mí, pero no puede, para rentarme la cara porque hay profesores delante, estamos en un espacio público, ¿no? Se han enterado por las redes que soy cinturón barro de taekwondo, no quiere medirse conmigo, ¿tú chaval, qué hace para joderme la existencia a partir de ahora de ante todo el monólogo cuando él puede? Lo que hace, señora, es interrumpirme, maestro. Tengo una pregunta. Digo, chaval, cuando acabe el monólogo, ¿podemos hacer un conversatorio? Cuando acabe el monólogo, no. Yo la pregunta la tengo ahora. Digo, bueno, una criatura, si te va de un síncope, vamos a ver, maestro, vamos a ver. Para entonces, el tío Isin, su novio Isin, ¿le pegaba usted paliza o no le pegaba? Y el profesor que está en la suya, cheque, ¿cómo le pregunta eso a la muchacha? Que ella ha sido maltratadís, que no lo ha dicho al principio, que se va a poner a llorar, maestro. Ella me ha dicho a mí que yo le pregunto lo que yo quiera, ¿es o no es? ¿es o no es? Pues eso es, pues eso es. Además, que ha dicho al principio el monólogo, que los maestros están aquí, nosotros aquí, eso en tutoría me lo explica. Pues si no, en tutoría esta semana perdemos matemática cuarta, que me aburrío, la dije salta. Que yo soy un cazorro, oye, a mi padre se lo digo, eso es violencia. Un profesor no puede insultar a un alumno. ¿Qué más por un party? Toma el party. ¿Dos? Pues toma dos. Hombre, maestra, yo venía a la charla de una mujer maltratada. Y usted no está hablando de malos tratos, usted está hablando de peleas, los que si pelean se desean. Y ya está. Que es que esto va a ser machismo ahora, nene, que es que esto va a ser machismo ahora, nene, que es que esto va a ser machismo ahora, nene. En la camiseta de este de Goldfrid, tú, muchacho, ahí tiene una muchacha, adelante tuya, mira va, tiene una muchacha, porque de repente te tira un peo y no te dicen guarro, te van a decir machista, que con tu pedo invade su espacio. Yo no me estoy riendo, yo no me estoy aplaudiendo y no me estoy riendo, porque a mí lo que me molesta es que ahora viene ella, mira cómo se ríe ella, ¿eh? Te tiras tu un peo al lado del muchacho y no pasa nada, porque tú eres mujer y eres un ser de luz, ¿eh? Y tú nunca, no te rías, nena, que es verdad, eso es muy injusto, maestra, eso es muy injusto, maestra, porque el embrimo también existe, el embrimo existe y las denuncias falsas también, a mi tío le ha pasado, gilipollas, no te ríes mi tío, que te pegue un sopapo que le ha dado oliva a un trádimensiono, tonto la polla, que le ha pasado a mi tío y ese nini, que está zumbado, porque que mi tío le ha denunciado a mi tía para casa y con la casa y con los niños, pero tú qué vas a ver, más que mi padre que te metes y digo, chaval, ven acá para acá, no le ha pegado a tu colega, ven, ven aquí hijo, ven, no, me vas a hacer tu monólogo tu tío aquí delante ahora mismo, me vas a datos, no, no me vas a hacer un vídeo de YouTube con esos youtubers que tanto me quieren, no, 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 viene aquí, pones el cuerpo y te la juegas, no maestra, a mí no me saqué enfrente, hombre, camiso me va la H, no, 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 subáis a reír en Cádiz cuando digo la H, mira, vamos a ver que hay arriba de peñaperros para arriba cuando digo la H, escucho que dicen, qué palabra más cazurra, ¿no? Pues no sé por qué es un ritmo, que aparte que dicen eso, a mí no me consideran andaluz, el acento que más les gusta de peñaperros para arriba y que consideran que es andaluz de verdad, ¿sabéis cuál es? El vuestro, el de Cádiz y el de Sevilla, a los de Jaén, Granada y Almería nos dicen que parecemos murcianos, no, marcianos no, murcianos, y a mí eso me duele en el arma, aplaudirlo así, que tome agua, me duele en el arma, nene, ¿sabéis cómo me duele eso? ¿no sabéis? ¿no sabéis cuánto me duele en el arma, mi eso? Porque yo soy andaluz también, y siguen riendo, nene, ¿sabéis? Claro, que es que mi acento es que es de paleto, maestra, pues yo lo digo con orgullo de Jaén, ¿eh? A mí de Alachi, a Alachi, se refrenten, yo se los quiero saber, que su novio dice, su novio dice, le he pegado, digo, vamos a ver, criatura de los olivos, por llamarte como, este mensaje que llevo puesto, dijo que seis golpes vienen al final del monólogo, si te callas la boca, vale, maestra, ya me callo, estás más guapo, qué pesad de Jaén, me dijeron que le he salvado que para hacer de chico siendo chica, ocupar la ropa muy floja, porque esta ropa floja, si se me va a caer un foco, que hoy no va a pasar, entonces, ostia, puedo correr, soy flexible, ¿vale? Pero como te pille y vestía como la princesa a la escena de teatro, con las bragas gantas, ya sujeta a don, ya dice, ¡hostia, Manuel, foco! Y a lo que tú tratas de girarte, el foco ya se ha caído en la esquina de escena, está todo pensado, ¿eh? El personaje masculino, o sea, la escena, todo un trabajo corporal, de la quijada, la voz, pero es importante que al caminar, la fuerza escénica del personaje masculino esté como por esta zona, como que al caminar te tiran de una cuerda, véase la cuerda, ¡bueno! Y el personaje masculino cuando se sienta en la escena teatral se sienta... El de Jaén. ¡Maetro! Esta cor acaba, a ver, ¿de qué o no? Está guapo, la feminacia, está la anduja, ¿no? La que es una puta... ¡Maetro! Yo no estoy sentado así por machismo, yo estoy sentado así porque mide un 86 y las butacas de aquí son a tres. ¡Maetro! Dice mi colega Juan que yo es que soy un fenómeno maestra, yo me siento así porque tengo el aeropuerto abierto con el avión en posición de salir de placa. Digo, criatura de los olivos, digo, tú estás fatal ahí maestra, tú loco, digo, ya te veo. Chicos, cuando queráis hacer de chicas os ponen ropa superenta y ya empezáis, vamos a correr como una tía, digo, sé correr a azúcar, gilipollas. Y siempre que le miráis a las tías, bueno, vas con tus tres amigas, feliz de la tarde, va el ingenioso comentario de la última esquina, oye chicas, ¿qué pasa? ¿Dónde vais tan solas? ¿Queréis que os acompañe? Perdona, vamos tres, ¿eh? Solas no vamos, el que va solo en esta calle eres tú, chaval, la de mirar. Y el personaje femenino cuando se siente en la escena, se sienta así. Es importante ocupar el menor espacio posible, pero lo más importante es que tu cara no cambie y nunca pase lo que pase. Aunque se te caiga el foco, aunque te gaste una broma sobre tu cuerpo, o que come, no soy llorosa y cabreada. Cuando llega el personaje femenino de tres días ríndose de cosas que no le hacen gracia, se le cae yo que sé, un tomate al suelo. Y ha tratado el joven perdido por un tomate, colega, qué histérica, colega, ¿habéis escuchado la palabra histérica? Se le inventó Hipócrates, el padre de la medicina, una eminencia que según a él estamos aquí se sigue estudiando que dice que las mujeres somos histéricas porque cuando nos enfadamos el útero se desplaza por el cuerpo y en esa búsqueda entra la histeria. Hay que ser gilipollas para decir eso, escribirlo y firmarlo. Además te dicen que eres histérica por la regla. ¿Por la regla? Pues yo me he declarado en estado de regla permanente que la tengo todos los días. Me pregunta Pamela, ¿tú por qué estás en borde? Digo, porque tengo la regla y no me aguanto ni yo. Pamela, ¿por qué? Yo ahora digo por la regla, tía, por la regla. Que no nos pasa por nada biológico, hija. Nos pasa porque en la sala de las madres tengo un vínculo con ella, mejor, trae el karma de la abuela, de la bisabuela, de callarte una, de callarte dos, de callarte... Y tú a la cuarta que te has callado eres capaz de montar un pollo en tu casa porque el jersey no estaba. O tú lo dejaste la última vez. A ver las cómplices que me hagan así. Eso es. Histéricas unidas, jamás seremos vencidas. Histéricas unidas, jamás seremos vencidas. El de Jaén, maestra. Menudo club de fans se la ha salido usted en Jerez, maestra. Porque esta mañana hay en la sierra en Volvera no la aplaudían y los profesores, maestra. Maestra, ¿no tendrá esto que hay gente infiltrada que le haga aplauso o qué? Usted va a hablar de otras cosas. Iba a hablar de la pelea con su novio, no de la historia de ver médico ese que a nadie le importa. Corta rollo el de Jaén, madre, ni hay que cortar rollo. Ha llegado mi examen como actriz frente a ustedes, ¿vale? Cuando yo me ponga ese elemento teatral, ya no tenéis que ver a mi ex maltratador. Ahora, vais a tener que sentirlo. A mi ex maltratador, no a todos los hombres. Tendré que decirlo más veces todavía porque está grabando y luego todo se sabe. A mi ex maltratador, ¿vale? Voy a intentarlo que me salga lo mejor posible, voy, ¿eh? Masculinidad hegemónica. No todos los hombres. Yo nunca he visto a todos los hombres y quien se pica, ajo come. Solo quiero que entre en mi cuerpo la parte más machirula, la parte más macho alfa, blanca, paya. Entra en mi cuerpo para haber privilegio, privilegio, para haber poder, privilegio, blablabla. Hola. ¿Qué pasa, señora? Me ha contestado usted muy rápido, ¿no? ¿Quiere decirme hablar más cerca o de lejos? ¿Que cómo me quiere usted hablar de cerca o de lejos? A usted que viene de vuelta de todo va a venir un niñato como ya a intimidarla, ¿eh, o no? ¿Eh, o no? Dí que sí, señora. Pero a que a usted le gustaría que yo fuera su yerno. Yo tengo un apaño bueno, ¿eh? ¿Qué dice? Yo soy lo más guapo del mundo. ¿Verdad, Bonita? La Virgen de Cosa más bonita, tío. ¿Tú dónde vas sin ojo, hija? Cosa más guapa eres, jajaja. ¿Quieres que luego hablemos o qué? Lo que tú quieras, ¿eh? Que si quieres que hablemos luego. Uno no me conteste, no pasa nada, yo qué sé. Me quedo cortado ahí, ¿eh, o no? Primo, ¿qué pasa? Buena. ¿Qué pasa? ¿Te gusta el monólogo o qué? ¿Te gusta? Pues te estaba gocinando, ¿eh? Ten cuidado. Hombre, tío, porque llega la femenaza y tú no escuchas lo que dice en el fondo esta tía. Esta tía se venunciada trabajando aquí, ¿eh, o no, primo? Buena, buena. ¿Todo bien o qué? ¿Os gusta el monólogo o qué? ¿Sí? Tened mucho cuidado, ¿vale? Porque esta tía va diciendo por ahí que los tíos son todos unos malos de mierda, como yo. ¿Eh, o no? Joder, macho. Y yo mirando de la camiseta, ¿eso qué? ¿El cuento de la criada? Otra femenazis, ¿no? Peleando por qué derecho si lo tenéis todo, bonita mía, lo que queráis. O lo damos todo, ¿eh, o no? Pues ya está. Oye, lo hago bien como Antonio, que estoy entrando en un código que... Aplaudíme, aplaudíme. Cuando yo entro en Antonio, por Dios. Qué malas folla tenerle a Antonio, hija, de verdad. Oye, ¿sabes que por esta escena me han denunciado? Por bajarme y que tres tíos se salieron cuando yo me acerque a ellos, en Linares. Claro, se vieron tan reflejados en el espejo, se parecían tanto a Antonio que se tuvieron que ir porque no aguantaban ya. Ya han tomado luego queriendo irse y cuando ya bajé para ellos y se vieron en el espejo y decían yo me voy porque no aguanto esta tía que me lo está mostrando muy claro. ¿Entendéis cuando digo espejo, no? Vale. Ay, por Dios. Uy, señora, yo no sé por qué a usted le he dicho yo esto. Hija, es que yo entro en Antonio y me pongo más tonto. Uf, de verdad. No me acuerdo ni lo que le he dicho ya, te lo juro, de verdad. Que me posee como algo ahí raro, masculino y hegemónico, no todos los hombres. Una palabra, ¿cómo te has sentido cuando te has mirado como Antonio, hija? Dímelo. Una palabra, rápido. El sentimiento aquí. ¿Cómo? Intimidada. Tú, tú. No, pero ¿cómo te has sentido tú? No me lo juzgues, no lo agradeces. El sentimiento, ¿qué te ha pasado con Antonio cuando lo has visto? Sentimiento. Ninguno. Ha pasado. Muy bien. ¿Por ahí con Antonio qué tal con Antonio por ahí? Impresión. ¿Cómo? Ansiedad. Gracias, cariño. Sí, sí, claro, es que hay una masculinidad hegemónica tan horrible que, uff, ¿qué te ha pasado con lo del cuento de cría que a mí se te ha más guay llevas, nena? Hija, pero el Antonio se mete ahí en su movida de su mente. ¿Cómo te has sentido cuando te has mirado, cariño? ¿Cómo? Agredida, ansiedad, intimidada. A este le da igual. Este está impresionado. Mira, sus reís, pero a mí me impacta, tío, que esta mañana volver así. No, me refiero que te da igual. Que el sentimiento, ¿qué has pasado? Claro, pero que una chica no me dice qué pasa. Que una chica nunca me dice qué pasa. Nunca. Jamás. En la boca, en el estómago. ¡Hostia! Hostia, es que trabajando con adolescentes de 18 años las nenas siempre me dicen todas, ¡ah! ¿Cómo intimidas? Profe, vete para atrás. Es que eres un tío, esta mañana me he hecho una, es que eres un tío, es que eres un tío. Y los nene, ve, profe, vengo otra vez para acá, a ver cómo llevan las naves esas que llevan, enseñéme las profes. Porque a ellos no les intimido. Porque me pongo en ese lugar y trabajando con adolescentes, os lo juro, que he aprendido yo mucho más de lo que he enseñado. Me fui dando cuenta que en una sociedad que es completamente adultocéntrica, donde los adultos y las adultas siempre estamos por encima de los adolescentes y de las criaturas. Porque en este país, una criatura que diga claramente a un juez, a una jueza, a mi padre, le pega a mi madre, no le creen. Dicen que es cosa de niños, que los niños mienten, que exageran. O que lo que es peor aún, la hija y una amiga Diana con síndrome de Down que le dice a su hermana, tata, dile a papá, a la policía que yo no me quiero ir con papá, tata, por favor, que se hace pipi blanco cuando verme conmigo, yo no me quiero ir con él, tata, por favor. A la hija y mi amiga Diana se la llevan cada 15 días con su padre. Su padre que tiene el derecho patriarcal de ver a su hija cuando él es su propio abusador. Porque dicen que la niña está mintiendo, que la niña lo que tiene es un síndrome de alienación parental y que es mi amiga Diana, la que le mete esa ida en la cabeza a la niña para que la diga en contra del padre. Y las criaturas sobre violencia y sobre sexualidad no mienten nunca. Yo lo compruebo con mi hijo Nahuel que digo, Nahuel, ven acá para acá, ven, Bonico, ven. Dile a tu profe que voy a ir el lunes y dice, mamá, eso es muy largo de explicar, yo no sabía decir todo eso, escríbeme una nota que se me va a olvidar. Es que si mi hijo no ha experimentado algo en su cuerpito, por más que yo le digo, Nahuel, di, Nahuel, di, Nahuel, di, Nahuel no va a decir lo que no ha vivido. Que es que es imposible. Ahora todos los niños mienten. Joder. O que las madres le metemos la cabeza que hay que malas somos las madres, de verdad. Claro, ah, ya sé lo que estáis pensando, que yo con la gracia andaluza de Jaensu la estoy colando en el fondo, que lo que digo en el monólogo así en sus textos es que los tíos por nacer aquí arriba sois todos malos, maltratadores, violadores, y las mujeres como nacemos abajo somos todas súper buenas, víctimas, seres de luz y que nunca ejercemos violencia. Yo estoy diciendo esa simpleza. Quien lo piense tiene un problema, yo no lo tengo. Estoy diciendo que este mundo no cambia porque aquí nadie quiere hacerse cargo del lugar, del privilegio que ocupa la sociedad. ¿Dónde crees que estoy yo como madre? No me habrá tres alternativas, súper guay que hago monólogos, que en mi casa no hay castigo, hay consecuencias. Qué moderna que es mi casa, nena. Hacemos asamblea en recírculo de forma horizontal para expresar cómo nos sentimos. Cuando mi hija al día de casi 16 años lleva 10 minutos con su mano levanta expresando a mi niña cómo se siente desde que va a acabar la secundaria y que no sabe qué va a hacer con su vida y yo no escucho una palabra de motivación de lo que yo quiero y para que mi hija tome decisiones de lo que yo quiero que tome, a mí la asamblea se me baja por los pantalones. Yo me coloco aquí que es más rápido y festivo. Yo aquí, mi hija aquí y digo, Lía, pues te vas a poner a estudiar porque te lo digo yo y punto. Y te motivas con las paredes sin ti todos, tres semanas. Verás cómo te motivas, pero bien. ¿Os da risa? Porque a mi hija no le da risa, señora. A mi hija le da miedo. Que cuando luego le digo, Lía, cariño, perdóname, dice mamá, cuando me pides perdón te entiendo, pero si te digo tres veces seguidas que no sé cómo me he sentido, por favor, no me hago bien ese momento a preguntas porque realmente no sé qué me ha pasado. Me llegas a dar miedo, mamá. Un miedo donde me hace sentir pequeña, pero luego pienso tanto como me quieres, tanto como te quiero, ¿cómo puedes darme tanto miedo, mamá? Y en el mismo día, mamá, lo siento decirte, no sé, no es por joverte, es que no sé qué me pasa, mamá. O cuando la abuela me dice, mamá, ¿por qué me pones la camisa así? Mamá, mamá, estás enfadada, estás enfadada, ¿verdad, mamá? Respira, mamá, como tú me enseñas, respira, mamá, no me pongas así la camiseta, mamá. No puedo imaginar el ajo que me doy a mí misma. Cuando mis hijos me verbalizan en toda mi cara, mamá, así no, porque así nos estás dando miedo, porque ya mis criaturas jamás he querido darle miedo. Quiero darle amor, seguridad, confianza, el de Jaén, maestra, iba a contar la pelea con su novio, usted tendrá sus días con mi madre, maestra, cuente, digo, chavales, que la pelea con Antonio es por los privilegios, pero tú no oílas, hijo, maestra, yo estoy loco, digo, ya te veo. La pelea fue por el breakdown, que le diga a mi novio, tío, Antonio, es que te paso yo, ya me lo sé, yo quiero bailar en el suelo, en el suelo como un tío, que madre más chanda, hija, ponte ahí, ponte ahí, que te va a caer, te va a caer, y me caí, me caí porque empecé a verme por sus ojos, cuando me dijo que era la chica más guapa del mundo, yo me lo creí, cuando me dijo que le encantaban mis ojos, yo me hacía la rayita negra, hasta que la mirada se me diera más grande, cuando me dijo que era una enkencle de mierda, como todas las tías, que ninguna tenemos fuerza física para aguantar el peso de breakdown en el suelo, me lo creí, porque me enseñó el paso más complicado, que es dar vueltas con la cabeza, que él tardó dos años en hacerlo, a mí, ¿por qué no me enseñó un paso más fácil con 12 años, que yo hubiera sido una buena breaker? Así que dejé de bailar, digo, esto es cosa de tío, mira Jesús, mira, dale Antonio, dale, a ver el bolín de América, costió Rosa Peña, me dice Jesús, pame, perdona, perdona, el Antonio es mi colega, tío, ese paso no puedo hacerlo porque me hubiera contado, ¿no te lo ha contado? Anda ya, nene, por otro día me lo enseñó, que yo me caí y tal, que este no sabía nada, pero digo yo que mi novio es su mejor amigo, no se va a mosquear por un paso de baile, porque son colegas, se cuentan las cosas, pues se mosquean, me cago en la puta tío, yo estaba aquí que no me ha salido, ¿qué pasa mi niña? Ven aquí, ven aquí mi niña bonita, ven aquí mi dulce princesa, ven aquí, Antonio, Antonio por favor, te estoy abrazando nada más coño, o que pasa que te follas por ahí a otro y puedes comprar el abrazo o que te pegue a mí para que me escuche, que tengo una novia la más bonita, la que me deja como una mierda de ante todos mis colegas, soy payasa, ¿eh Jesús? Hostia tío, payasa, un empujón, un abrazo, no puede doler este tío de que vaya, yo que he dicho ahora, Antonio, Antonio, podemos hablar, Antonio, 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 mira Jesús, podemos bailar un poco más para allá tío, es que aquí huele, huele como a zorrilla, ¿no tío? Huele como a puta, el mayor golpe que me pegó mi novio la primera vez, no fue cuando me intentó matar, que me intentó matar dos veces, el mayor golpe que me pegó este tío fue la primera vez que me insultó delante de todo el mundo y lo que más me dolió es que nadie le dijo nada, al revés, tuvo un coro, y ya aprendí, de niña que el mayor insulto en tu vida como mujer iba a ser puta, ahora de mayor ya pienso otras cosas, pero que me diga puta, el tío, el que estoy enamorada, que hace media hora en este banco estábamos besándonos, ahora viene ahí y me dice payasa mientras que me escupe y ahora me dice puta, frente a todos los colegas me le entrelacen un coro, yo no sé cómo queréis que reaccione, querida sociedad, soy una puta, vete a la mierda, cabrón, vete a la mierda, digo, la novia de Antonio, obligo, margarinene, eso sí me queda las que pegan, tío, no reáis, no reáis de mí, no seáis así, que yo soy maltratado también, ¿vale? Oye, psicológicamente la hombre también sufrimos violencia, ya no sé si eres maltratado, Antonio, pero yo que eres mariconazo, la novia te está apuntando el pollo, y si quiere que haya yo maricón, gilipollas, ¡Vame! ¡Eh! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! Voy a hablar con mis colegas, cinco minutos y ya vengo, que no me agredes más te he dicho yo, que hasta los huevos, hostia, tío, hostia, bueno, y dime unos pasos, ¿de verdad ustedes creen que yo maltrataba a Antonio? Antonio dice que este monólogo es mentira, que llevo 18 años, me entiendo, supongamos que de verdad él tuviera razón, que yo soy la victimaria y él era el víctimo, ¿vale? Yo era la maltratadora, ¿vale? Entonces, si esto hubiera sido así, ¿a que él me tendría que haber tenido miedo a mí? Por lógica, ¿verdad? Por más de esto, ¡Eh! Tú a una persona que le tienes miedo, por más que te quiera hacer el gallito del barrio, tú no eres capaz de hablarle así porque tú te cagas de miedo con esa persona que te maltrata, ¿eh o no? Cinco minutos y ya voy y se va con los colegas dos horas y no está cada cinco minutos, tío, me voy a ir, ¿vale? Me voy a ir, que está con su colega jiji, jaja, miren que ya está bien con las dos versiones, que no hay dos versiones en las violencias, solo tienen una versión, quien ejerce la violencia y quien la enfrenta, porque en esta estructura asimétrica, aquí mismo se monta el bullying y yo en el bullying no escucho a la gente muy hay que escuchar la otra versión, ¿a que no? Ni en el bullying, ni en el racismo, ni en la homofobia, ni en la elfobia, ni transfobia, ni violencia institucional, pero la violencia machista siempre hay que escuchar la otra versión, joven, qué curioso, no se preocupéis que la otra versión se la voy a contar yo, no queréis que Antonio va a entrar aquí a contarosla, cuando me hace ese, ¡Eh! como no vengan cinco minutos me voy, y si viene a estar te juro por mi madre que te revierto la cara la gente y la Pamela, ¡hijo! qué violenta la tía, el Antonio se ve chunga pero anda que ella también con esa boca, me voy Antonio, me voy, dos horas dije esa frase y nunca me fui porque yo de niña aprendí a esperar como la princesa del cuento y porque yo en dos horas aparecen 20 pensamientos en mi cabeza, muevo la pavora, vete, quédate, espolodeante, espolodeante, me bloqueo, hago como que me voy, ahora vuelvo, yo en dos horas acabo más cabrea conmigo misma y con más ansiedad por no haberme ido que con él. Tío, vamos, los huevos, ¡eh! Pásame el teléfono del psicólogo ese, primo, el del hombre maltratado, venga, hasta luego. Y viene más despacio Antonio, tío, me ha dicho puta, me ha dicho payasa, y viene más, no me vaya a levantar el pollo en mitad de la calle que me está mirando todo el mundo y yo no soy como tú, ¿eh? Que a mí no me mola que me miren. Cuando lleguemos al parque hablamos. Camino al parque había diez minutos, él empezó a andar delante mía, yo detrás de él, se me agarró uno en el estómago, otro en el pecho y pensé que había al parque y todo esto iba a pasar, pero llegar al parque fue mucho peor. Había aguantado mucho, voy a beber agua, ¿vale? Había aguantado un montón. Gracias. Es que llevo una gira muy larga en Cádiz y la garganta la tengo un poquillo irregular. Estoy flipando cuánto había aguantado, ¿eh? Es que vamos a distenderle un poco porque esta escena es la más complicada del monólogo, ¿ya? Porque esta escena, cuando yo, hoy porque he dicho de tomar agua, pero en otro momento la gente más de tres segundos no aguanta. Porque lo que estoy haciendo en este momento es la escena más incómoda de toda la obra. Yo a esto que me hacía Antonio, que no eran tres segundos, era hasta ahora si les eleva los huevos, yo le llamé en terapia con mi psicóloga, que Antonio ejercía sobre mí un silencio asesino que me mató en vida. ¿Y sabéis cómo se llama esto ahora desde hace cuatro años para acá en terapia moderna que no paramos de repetirlo todos los días? Que te hagan luz de gas, que en inglés suena esta poesía, gas light, o que esto forma parte de una relación tóxica. Tóxico es el aire del volcán en Las Palmas. Esto no es tóxico, tío. Esto es violencia. ¿Qué crees que eran tres segundos como en el monólogo? Hasta una hora, señora, si le daba la gana. Te estás pasando, Antonio. Dejar pie ya. Me dijiste que íbamos a hablar. Dejar pie. ¿Sabéis qué te he hecho, Antonio? Mira mala cara, nene. ¡Por Dios, Antonio! ¿Ya? Te estoy mirando a la cara. ¿Ya? Oye, ¿no están entrando ganas de que le dé una rafailla en el aire para que el tío que me dé postura diga algo a algo? ¿Están entrando ganas, sí o no? ¿Sabéis por qué eso entran ganas? Porque a cada acción siempre le viene una reacción. Que me mires a la cara, Antonio, y que me hable, no me vacile. Que me mires a la cara, que me mires a la cara si pasa alguien la maltratadora en el parque. Eres tú que te ve todo el mundo pegando en la hostia de la nada, tu novia que está sentado callado. O si Vox saca esta parte de monólogo en sus redes sociales, la que incite la violencia en este país contra los hombres, soy yo y mi novio reacciona así. ¡Ah! ¡Hostia, tío! ¿No están entrando ganas que le meta 26 más? Decirle más fuerte que se va a ver la tele que luego ya lo de la vez. ¿Sabéis por qué? Porque es que yo, esto que está pasando a mi hostia no iba gratis, yo no quiero ser violenta, pero la violencia siempre genera violencia. Y yo no quiero hacer esto, pero es que este tío me está machacando de hace ya cinco horas toda la noche, tío, que acabo yo pegándole empujones, pegándole voces. Hostia, Antonio, perdóname, que se me acaba de ir la olla, tío. Hostia, Antonio, perdón que yo no quería hacerte esto. Le acabo pidiendo perdón yo, señoras y señores, cuando el que me ha tratado como una mierda cinco horas toda la noche ha sido él. ¿Cómo consigue? El tío va la vuelta a la situación, pa' que la loca, la mala, la histérica, la violenta de la relación al final en esta noche soy yo. Me voy, Antonio, perdón. Eso, vete, vete, vete. Vete, déjame con la palabra en la boca, vete. Yo quiero hablar, pero me estás agobiando. Ven aquí, dame un beso, ven aquí, ven aquí. No le quiero dar un beso, pero aprendí que las parejas cuando se pelean con un beso todo se calma, pero es mentira, estamos cabrenos, que no me viene un perro brable, pero es mi novio, no me das un beso y me lo robas. Anda, siéntate, siéntate. Estás tranquila ya, ¿eh? ¿Qué me pasa? Dice la tía, ¿qué me pasa? ¿Eh? Es que, tía, son mi forma. No te estoy vacilando, pero no puedo hablar como yo quiera. Joder, tú hablas como tú quieras. Hablas como quieres, hablas como quieres, no te grito, pero si no te callas, hablas como quieres, me grita, me pega, yo me quedo y te respeto, pues respétame. Lo siento, es así. Tú de mayor, ¿qué vas a ser, tío? Me pregunto tantas veces que me pasa, ¿no? A lo mejor vas a ser periodista, ¿eh o no? Me llamo a la cara, mi niña, a ver, va a ser periodista. ¿Verdad? Delante de todos mis colegas gritando que se enteren hasta en garjona, ¿eh o no? ¡Ay, Antonio, el molino americano! ¡Ay, Antonio! ¡Sos mi forma! ¡Sos mi forma! ¡Que se entere todo el mundo! ¡Ay, el molino americano, Antonio! ¡Porque eres gilipollas, Antonio! ¡Porque eres un mierda! ¿No te acuerdas? Te dije que Jesús me copiaba los pasos y te dije que no dijeran nada y vas tú y abres la boca, abres la puta boca. No te acuerdas porque yo soy un mierda que no te importo. Yo me acuerdo de todas tus cosas y tomo lo mío y la meta. Soy una mierda, tía. Dímelo. Y necesito que mi novio me diga ¡Antonio, ¿estás contento? ¡Antonio, eres un mierda! Dime a la cara. ¿Soy una mierda o qué? ¿Soy una mierda o qué? Antonio, por favor, Antonio. Antonio, por favor. Para, para. Antonio, por favor. Yo no pienso eso de ti, Antonio. Cuando me dijo la psicóloga Pamela cuando recuerdas peleas con tu novio ¿qué sensación física recuerdas en tu cuerpo? Digo ¡Ay, Mari Carmen! Yo me acuerdo que me temblaba el cuerpo del coraje y me dice ¡No, cariño! No estabas temblando de coraje. Estabas temblando de miedo. No es normal tenerle miedo a la persona a la que ama y que dice que te ama sin embargo que somos criaturas. Hemos normalizado que a papá, mamá, a la abuela, a la abuela quien nos cuide hay que respetarle pero siempre con un poquito de miedo. ¡Rin, rin! Apaga el teléfono. Soy incapaz de apagar el teléfono porque estoy muerta de miedo y el miedo te paraliza pero mi novio no ve el miedo mi novio ve que está gilipollas. Apaga el teléfono que lo tienes aquí. ¡Lo tienes aquí! Tío, tú últimamente ni te acuerdas que te cuento y después de las cosas te follas otro que llamaba perdida a Alberto no es tu colega yo soy gilipollas y me chupo ordeo. ¡Soy gilipollas y me chupo ordeo! Tira el teléfono a suelo por no partirme la cara. Golpea el banco en el que estoy sentada por no golpearme a mí. Es capaz de reventarse el novillo en las paredes más próximas cuyo mensaje es mire lo que me hago por no hacértelo. Vamos a la moto en el coche y le digo tío Antonio pues baja la velocidad que vas muy rápido. Antonio me estás no miedo tío baja la velocidad sube la música empieza a cantar me voy Antonio me voy porque yo te pego tú me rompes el móvil y estamos locos. Perdóname Antonio hemos terminado ¿vale? Hemos terminado y me voy a mi casa que ya sabes dónde vivo. ¿Qué quiero cuando le digo ya sabes dónde vivo? ¿Qué le estoy pidiendo en el fondo? Quiero que vuelva pero no quiero que vuelva Antonio y ve el que yo te acaba de tratar así en el parque sino el que yo me enamoré de un chico que me trata bien y que esto que ha pasado lo podemos olvidar entre los dos porque me lo han cantado me lo han narrado que por amor hay que dar primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidades que sin ti no soy nada que sin ti no soy nada ni nadie entonces yo lo perdoné y todo fue como antes. Y en cada pelea Antonio se hizo más grande más grande y yo me hice más pequeña me hizo más pequeña hasta que yo con 18 años me miraba en el espejo tío y es que no me reconocía empecé con mi padre a trabajar en una radio y me vengan a estudiar periodismo y Antonio me dijo que era un trabajo de putas que eligiera entre para Antonio todo era de putas hija todo grupo de scout o con el que yo siempre elegí a él una amiga no taekwondo pues esta vez elegí la radio porque en la radio me escuché la voz interior que es la primera que te rompe cuando te maltratan por eso no podemos contar nuestras historias de un día para otro las mujeres tardamos años en poner nombre en poner acción a lo que ha sido la violencia machista en nuestras vidas por eso tengo la gran duda y estoy denunciada porque pongo en duda públicamente que de una semana para otra un tío que ya no está con una tía te venga tu grupo de colegas y te diga que es que él ha sido maltratado lo pongo muy en duda porque cuando hay violencia de la que te rompe por dentro tú tardas años en nombrar lo que te ha pasado y eso es así de claro y de verdad y quien no lo entiende a quien se pica ojos come y me llevan al juicio porque digo la verdad en la cara yo cuando me escuché a lo lejos ¿sabes cómo me veía mi voz? que no era tan tonta como él me decía señora agarré valor y elegí la radio y ahí fue cuando me intentó matar dos veces que por qué no le conté nada a mis padres pero qué le iba a contar a mis padres cariño si la que pegaba a hostias era yo que se lo acabo de contar ¿qué queréis que le contara a mis padres si mi madre muchos días me decía Pamela hija acabo la esencia más mala me está dando y a mí es verdad Antonio cómo te aguanta la mala hostia que tienes por día mi propia madre que vería en cada merienda cuando tú no entraba a mi casa para pensar que la mala era yo ¿qué queréis que le contara a mis padres si la primera vez que me intentó matar que me agarró de aquí lo primero que pensé Pamela tía ¿para qué le dicen nada a su familia? ¿para qué lo provoca? ¿para qué lo provocas? pensé si a mí antes no me llega a apretar y me mata yo me hubiera muerto con culpa digo las cosas hay que olvidarlas y a pasar páginas como decía mi abuela y me fui a mal a la gantece de mi carrera que al final fue comunicación audiovisual y yo nunca le conté nada de esto a nadie porque ¿qué iba a contar yo de esto? que tuve novia muy jovencilla un chaval que éramos los dos raperos y que todo era muy intenso nuestra relación por nuestra juventud como me decía mucha gente bueno si hubiera sido la cual me he desintoxicado por tanto no hay monólogo muchas gracias por venir que lo tóxico se desintoxica y no hay nada que hablar ¿no? yo empecé a hablar de esto cuando apareció en mi vida mi compañera de piso con su novio cuando este tío entraba a la casa colega yo veía como la miraba ella de arriba abajo mientras soltaba una bordería delante nuestra y luego se giraba automáticamente y nos contaba un chiste yo creo que es que el tío hacía esos giros a mí se me ha agarrado el nudo la boca y el estómago hasta que un día me encontró sola y me dice niña ¿qué haces artista? y mi novia la universidad viene como a las 7 esa está por ahí puteando cuando dijo puteando escuché que me pegó el portazo es como arrancó ese coche para ir a buscar a mi colega acabé yo en el suelo llorando me era encima con un shock de estrés postraumático encontraron a mi amiga me vieron ahí me llamaron a la ambulancia llamaron al centro la mujer de Málaga y al día siguiente me iba con una psicóloga de mujeres maltratadas digo ¿qué dices? tú eres Mari Carmen pues me encantaría de conocerte que yo no soy maltratada que a mí ayer me dio una crisis de ansiedad porque el novio amiga pegó un portazo a mí un tío me levanta la mano y me dice Mari Carmen Pamela anoche hablé con tu amiga me contaron las cosas que estabas diciendo mientras estabas en el suelo me encima llorando a lo mejor se te ha olvidado ¿sabes qué pasa cariño? es que en la vida Pamela no solo duelen los golpes cuando la psicóloga dijo esta frase yo lo juro que sentí caer como la pieza de un puzzle porque yo en mi cabeza tenía fotos con Antonio de momentos buenos regulares terribles y hermosos que aquí yo intentaba armarme un puzzle para entender mi adolescencia y me faltaba siempre como una pieza que fue esta frase y digo sí Mari Carmen en la vida no solo duelen los golpes es que los golpes se los pegaba yo que el tío se quedaba callado Mari Carmen que yo me liaba hostias con él dice Mari Carmen Pamela ¿sabes que en la vida cada acción le corresponde una reacción? digo pues tú estás muy estudiada como eres muy lista de beneterapia porque yo no soy como estas mujeres maltratadas vengo a una y ya no vengo más pues no fui a una hija que va fui a cinco y en ninguna de las primeras cinco terapias que yo fui pude hablar yo quería decir hola soy Pamela y yo no soy como vosotras me voy era imposible decir eso porque a mí esas mujeres se ponían a hablar estaban contando mi vida lo que cambiaba en el guión claro que era el escenario ya en su guión no era esta escena en el banco de un parque esta escena era igual pero en la cocina de una casa claro que cambiaban los personajes ya no era Antonio poligonero de un pueblo de Jaén ahora era Julián abogado de clase media alta de Madrid pero que vivía en Málaga pero todas hablábamos de lo mismo de silencio asesino de sentirnos como atrapadas entre arañas confundidas de sentir que las violentas incluso éramos nosotras y lo peor es que todas esas mujeres todas menos yo tenían criaturas en común con sus maltratadores ¿por qué creéis que estoy aquí hoy? ¿yo? porque no tengo hijos que me vinculen con Antonio y porque le dije a mi psicóloga que quería contar mi historia por todo el instituto del mundo que donde ahora no me dejan apenas trabajar para intentar evitar cuanto antes que en la vida haya ni más Pamela ni más Antonio pero si yo tuviera hijos con Antonio si yo tuviera hijos con Antonio gracias si tuviera hijos con Antonio no podría estar aquí mi lucha no sería sensibilizar a la población adolescente a través del teatro de lo que significa enfrentar o ejercer violencia machista mi lucha sería una lucha más larga más difícil y políticamente menos apoyada proteger a mis criaturas de su propio padre hasta escaparme con ellos como hizo Juana Rivas o la madre de infancia libre porque un tío un hombre que es capaz de hacer esto de hacer esto o la mitad de esto a la madre de sus criaturas me da igual que la haga delante que la haga detrás porque la peor violencia está demostrada que es radiactiva es como el wifi que ni se ve ni se toca cuando esas criaturas están en el colegio o en el instituto o abajo jugando en el parque y ese padre de esas criaturas le dice a la madre de sus criaturas que tanto quiere él a sus criaturas eres una puta mierda que no vales para nada esa frase se queda vibrando en esa casa en cuatro paredes 24 horas 7 días una fórmula matemática exacta que nunca nos han enseñado es que si un hombre es un maltratador que menos mal no todos los hombres son maltratadores ese tío nunca va a ser un buen padre mire yo me fui a terapia colega perdona gracias yo me fui a terapia dos años con uno de que a mi cuerpo que la gente me dice en mi pueblo Pamela parece más joven a la que con 15 digo es que me he quitado un peso encima que siento hasta como a las pavolas todas las rastillas los pisos y que no me dice con 15 me lo hice con 20 y tanto no solo no solo cambia por fuera que recupere lo más bonito que me roba Antonio por eso la gente me vea tan diferente hija mía la sonrisa eso fue lo primero que no solo cambié por fuera cambié por dentro me abría la vida y me volví a enamorar y me enamoré de Lolo Lolo es mi expareja que nos conocíamos el y yo de vista del pueblo y empezamos a ser amigos y a tomar café hasta que después de tres años tomando café me dijo un día chiquilla nos podemos ir a cenar es que a mí todos los días café me están arreando hasta que cargue y yo lo sentí raro digo porque un amigo te invita a cenar es como más íntimo la cosa pero cuando llego allí me lo encuentro con una mesica con velica y todo chiquilla que tú cuando quieras irte te vas que ese canto no te agobia mucho pero vamos que yo desde que somos amigos como nos respetamos y nos contamos las cosas no sé cómo decirte esto pero es que llevo tres años que estoy enamoradico de ti Lolo llevas tres años esperando a decirme que te mola que tío más raro pero sentí mariposa en el estómago nos hicimos novios era tan diferente al Antonio era yo la que le preguntaba Lolo mira qué vestido es muy corto pero se me mira así ¿verdad? porque a lo mejor así me agacho pues te estoy mirando así porque el vestido te queda tan precioso y tan bonito como tú eres entera vístete como quiera si te quieres rapar el pelo si te quieres depilar si no a mí me da igual hija mía yo estoy enamorada de ti porque a mí no por lo que te pones o por lo que te dejas de poner que tío más raro yo le enseñaba mi móvil y digo tómalo los hijos para que confíes en mí mis claves chiquilla yo ya confío en ti tú tienes tu móvil yo el mío como nos pasemos el día entero mirándonos los móviles desconfiándonos uno de los otros vaya gobiazo de relación que tío más raro y Lolo en mi discurso fluir él me dice chiquilla si hemos quedado por la última hora te quieres con tu amigo pues me llama o no me llama y fluimos tranquilamente y con esto de fluir dos días sin vernos digo Lolo esto es una puta mierda Lolo Lolo es que no nos vemos que me he encontrado con un colega de la universidad tardo en llegar a tu casa 10 minutos chiquilla no amigo de la universidad vaya quédate con la mujer que llego yo mañana a tu casa con churrillo con chocolate y fluimos tranquilamente y tú que te vas a quedar haciendo mientras que me quedo con mi colega ah va a jugar videojuego ese otra vez otra vez anda que bien pues yo me quedo aquí con mi colega que por cierto es un tío tío bueno a mí la facultad de una época nunca tuvimos nada porque yo no quise te tiraba los tejos chaval pues no me extraña con lo guapa lo graciosa que tú eres diga a mí este no me quiere a mí este me dice lo de fluir para fluir con otra a mí este me dice lo de videojuego porque es mentira mira el de que llego tras recogerme la rabia 15 minutos yo me lo viví como una hora cuando llego no se encontró con Pamela se encontró con Antonita escucha porque eso es reír ah porque pensáis que al final del monólogo iba a contar que el trauma más grande que me dejó Antonio fue cuando me intentó matar eso es lo que espera la gente que cuenta arcina o creéis que lo peor que me dice Antonio fue la última paliza que me dejó consciente que yo fingí caerme en la moto con 18 años o creéis que lo peor que me dice Antonio fue violarme lo peor que me dice Antonio que me ha costado años quitarmela es que me convertí en un exactamente igual que él pero con Lolo si hija que me entonces me violó la verdad es que estaba tío vamos a hacerlo ¿no? vamos a hacerlo tío vamos a hacerlo Antonio y ya lo hacemos mi madre me ha explicado que la sexualidad y no es el porno que tú ves no, no es el porno que tú ves porque es que de repente lo que tú y yo hemos hecho lo hemos hecho todo y nos falta la penetración y a mí eso me da miedo dan miedo los huevos tío eso porque no me quieres cuando una pareja se quiere eso lo demuestra cuando los cuerpos se juntan las pieles se mezclan cuando dos se hacen uno y bla 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 car porque yo con la otra con mi ex sí lo hacía a mí cuando me dijo la otra me entró en mi cuerpo una otritis otritis es una palabra que me la he inventado yo que son los clarosos que te entran la otra lo hacemos pero ya al día siguiente por el libro de mi pueblo digo tío mi primera vez y es que estoy confundida y mi madre me dijo que si iba a confundir mejor no lo hiciera porque era normal que estuviera nerviosa porque no lo he hecho nunca pero es que ayer los preservativos los compré yo sola se quedó fuera ay Antonio me tengo un montón de raya de la cabeza podemos parar un momentito para hablar de hacerlo otra vez hombre paremos no tía vámonos 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 ya vámonos ya vámonos ya déjalo tía porque ayer me dices que sí ahora ribeto rara estás como fría mira si no te enamoras de mí no pasa nada te lo pienso y luego me lo dices vámonos pandujas no pandujas no Antonio ay que se ha enfadado como en el parque ay que esto es por mi culpa por mi culpa y se levanta a la hora me da un pedazo de beso y yo Antonio tío me perdona eh eh tranquila vida tranquila tranquila ¿vale? perdóname a mí yo en mi puta vida en mi puta vida haría algo por hacerte daño digo hostia tío que lo ha entendido que me va a respetar eh voy a parar la obra un momento para contaros lo que hago cuando estoy con adolescentes ¿vale? como está la tele y está también gente de diputación del ayuntamiento para que luego el instituto entendáis lo que hago que yo en todo el instituto menores de 18 paro la obra en esta escena ¿lo puedo hacer? ¿os puedo tratar como que tengáis 14 y 15? que alegría ¿verdad hija? alegría coño quien tuviera quien tuviera 14 o 15 pero que luego una sabe ahora ¿eh o no? le digo yo mira cuando estoy con adolescentes yo me bajo y cuando digo violación todos los profes hacen como diciendo hostia 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 con la boca que tiene encima ahora va a poner una violación que faltaba ya ¿no? eh hombre si algún profe me conoce pues no lo fui para tanto pero como alguno no me conozca esta mañana en el ver había uno que es una cara y digo ¿qué le pasa? o sea ante la que venía yo total cuando digo violación yo ante esta escena yo contaba como mi novio me violó y yo ahora lo hago teatralmente entendéis ¿no? es y esta escena yo la muestro no para las chicas pero cuando digo violación es alucinante ver a todas las chicas ¿vale? tenga la identidad la identidad sexual que tenga que todas hacen hostia lo que ha dicho violación me entienden cuando digo mi novio me violó no hay que contar nada más pero esta escena se la dedico a los chicos heterosexuales que estén sentados en la clase o en el teatro que me estén viendo porque yo estoy segura que si Antonio cuando tenía 14 años hubiera estado sentado por aquí y hubiera visto una escena parecida a esta yo de verdad sé y confío que a mí Antonio no me hubiera violado pero es que Antonio nadie le explicó que cuando una tía decimos que no es que no Antonio como a todos los tíos heterosexuales le siguen diciendo hoy por hoy que si una tía decimos que no en el fondo es que sí y que hay que insistirnos 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 otra cosa muy diferente que le digo a las niñas de 15 años es que tú estás en el momento con el calentón con tu novia ahí y tienes todo el derecho humano de en ese momento cambiar de opinión cariño cambiar de opinión porque dices oye que no me está gustando ya que me estoy confundiendo que no me apetece que esto va a estar llegando más lejos y le avisa al otro que no con la boca pero si no puede porque te da el H porque te confunde más el cuerpo haces con un gesto que tú hagas que lo hacemos el otro tiene que entenderlo coño que no ves que el cuerpo se ha puesto rígido tío un poquito de bueno pues cuando le explico eso a todos los nenes estamos así hasta con mascarilla pero le veo la cara ¿vale? sino como flipando los nenes digo nenes masculinos como diciendo hostia esa tía es lo que está planteando claro es que lo que me dice Antonio digo me podéis respetar hacemos un pacto así nos ponemos los dedos así me respetáis voy a empezar a hacer ruido raro porque los profes les digo profes tranquilos que estos niños y niñas su educación sexual como a través del porno el que yo en 20 segundos me voy a hacer esta escena no va a salir traumado aquí que autocentrismo siempre miran a los niños y niñas como son tontos coño de verdad que de joven ¿vale? eso es lo que yo hago con ellos y con ellas les digo ahora me voy a subir y acento vale vale con la cara ahora que va a hacer esta ¿no? y digo claro es que mi novio me va a respetar porque mi novio cuando me dice yo en mi puta vida haría algo por hacerte daño yo asumí en ese momento metad de los libros que mi novio le había entendido digo claro es que no quiere hacerme daño y si yo no quiero hacerlo ahora me va a respetar y pasamos un día tan bonito pues como en las películas bailando brindan hasta el atardecer los dos sin camiseta haciéndonos cosquillas comiéndonos los sándwiches comiéndonos la boca hasta me dice joder tía que día más bonito me has pasado coño ¿eh o no? tía como te quiero yo como te quiero yo nunca te va a querer nadie tía pero antes de irnos de aquí me va a dar el último beso ¿no? y ese último beso fue tan bonito yo sentí que el tiempo se paraba que Antonio éramos como una única persona hasta que empecé a meterme las manos por debajo del sujetador y mientras me besaba el cuello y me empujaba sobremente hacia el suelo y yo no Antonio no Antonio no mientras me seguía besando por el pecho bajaba por la barriga sentí que me caía mil piebras en mi cuerpo que quería salir corriendo de ahí y la voz no me salía del cuerpo él mientras me decía que me relajara que no me iba a doler que me iba a gustar y que con esto iba a ser suya para siempre me dijo en el oído cosas que me resultaron súper asquerosas pero me dijo otras tan bonitas me dijo por primera vez te amo ustedes creen que yo me levanté y le dije hostia Antonio tío hostia Antonio senta en la boca para decirle tío me has violado porque a lo mejor ese niño si hubiera escuchado a mí decirle eso nunca más lo hubiera hecho pero no pude porque nadie me lo enseñó porque esto se sigue diciendo que no es violación me lo dijo la psicóloga años después cuando le conté esta escena con más detalles hace la tía tú fuiste víctima de una violación digo tú eras gilipollas ya Mari Carmen ¿cómo vas a violar a mi novio? hija hija que era mi novio mejor me presione un poco hija para eso me vas a violar y me dice Mari Carmen cuéntamelo por escrito y el titular de tu historia en ese momento va a ser mi novio me violó con todo el amor del mundo y cuando leí la frase en voz alta me fui al baño a vomitar y ahí me cayó claro yo he tenido vaginismo más de 10 años en mi vida vaginismo no es ninguna enfermedad es una disociación entre el cuerpo y el deseo que de repente yo quería mi cuerpo tomar es que yo no lo podía se cerraba y mi único parto ha sido cesárea y más allá de la violencia obstétrica que ejerció sobre mí porque existe la violencia obstétrica la ginecóloga que era mi amiga colega que era mi amiga y el día del parto se le olvidó se colocó como médica me colocó como paciente primeriza más allá de esa violencia obstétrica que ejerció sobre mí sobre mi criatura el vaginismo estaba ahí pero no te preocupes hija que se me ha quitado ya cariño yo he probado un montón de terapias cariño a mí he probado de todo mira psicoterapia feminista conectiva conductual a mí lo peor que me dejó el Antonio como secuela es que me convertí en una exactamente igual que él pero con Lolo él es que llegó tarde 15 minutos yo me lo viví como una hora y cuando llegó no se encontró con Pamela se encontró con Antoñita y no viene colega y me cuelga el teléfono pero es que no es más importante que yo para que no me coja el puto teléfono a la primera joder y ven a más despacio después de una hora y viene riéndose el tío este yo lo flipo me pregunto ¿qué me pasa? ¿qué te va a ver la perra? hola chiquilla ay después de una hora tarde chiquilla me va a decir chiquilla me va a decir que no me toques Lolo no me toques no me toques Lolo llevo que ¿qué me pasa? dice el tío que ¿qué me pasa? que llevo una hora como un imbécil perdiendo mi tiempo y mientras que te 15 minutos porque tú lo digas es que yo soy gilipollas soy gilipollas me chupordeo no me lo digan el reloj dame el teléfono que me estaba colgando mucho ay Lolo hijo que me cansan en el teléfono que lo tiene aquí hostia 50 llamadas de Ana trabajo ven acá para acá Lolo ven cariño tú le pones a esta muchacha Ana trabajo porque como yo soy tonta ¿verdad hijo? me chupordeo soy gilipollas y me chupordeo pame 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 tío me estás tratando fatal chiquilla me estás agobiando mira yo mañana si quieres hablamos porque me estás tratando fatal si quieres yo te la presenté el otro día soy informático eso vete vete déjame con la palabra en la boca que nadie me quiere que es verdad que me la presentó el otro día al día siguiente le pedí perdón a Lolo de rodillas con un móvil nuevo Lolo me perdonó y todo fue como antes no como antes no hija mejor que antes que yo me lo ocurre mucho porque dije Lolo es un chico maravilloso que no es un machilulo como Antonio que no es celoso hasta que en ocho meses cada vez que me daban celos yo me los tragaba que digo cállate ya cállate ya hasta que fue una fiesta y le había dado con unas muchachas muy contentas y digo ¿qué hace? ¿qué hace con la rubia esa abrazada? ¿esa quién es? coño ¿no me la va a presentar? mira me fui para él en modo Antoñita y mientras vi que se iban a cambiar los números de teléfono se lo agarré y mientras se lo reventaba en el suelo escuché que me decía son mis amigas del colegio que querían conocerte y cuando salimos de esa fiesta Lolo me dejó sí porque Lolo no es como Antonio yo no he dicho en ningún momento que todos los hombres sean iguales pero es que Lolo es de que nació igual que a mi hijo también lo colocaron aquí y allá arriba no se enseña a esperar los superhéroes y los príncipes no esperan órdenes nunca de nadie y me dijo porque te quiero me voy chiquilla porque me estás cobrando facturas que no son mías son del Antonio cuando Lolo me dejó yo me vi con esto que esto en el monólogo está muy guay ¿verdad hija? yo me lo quito yo me lo pongo a mí la vida es real me dio un asco parecerme al ser que me robó mi adolescencia que tuve que ir a otra terapia y digo bueno Maricarmen ¿qué haces hija? no, no vengo a verte no ves la sombra que traigo encima Maricarmen no me ves el rollo Antoñita que llevo encima Maricarmen que me ha dejado la persona en mi vida que digo las mismas frases que me decía Antonio me dice Maricarmen la persona en tu vida va a flipar de quién es y va la Maricarmen con todo su arte y me pone un pedazo de espejo con mi nombre y me da apellido en purpurina que pedazo psicóloga la Maricarmen coño de verdad es cuando te gusta tu trabajo que lo haces bien porque te sale del alma tío qué mujer más maravillosa hija la Maricarmen ay por Dios Maricarmen en el 2002 jamia que no sabe los feministas que era esa mujer yo no soy feminista pero cuando era feminista jamia que arte tiene me puso el espejo la primera vez que me dijo la persona de tu vida y me quitó el pañuelo y me vi pues lloré mucho pero me vi como víctima y dentro de que yo lloraba me era más fácil entenderme como víctima esa parte de Antonio mi adolescencia tal pero cuando me puso la purpurina a Maricarmen aquel día fue para mostrarme mi lado mi cara de posible victimaria y que si intento colocarme ahí arriba solo intento de hacerlo y colocarme puedo hacer mucho daño y hacerme mucho daño y ahí fue cuando la vida me llevó a un país con nombre de hospital y acabé viviendo en El Salvador como en la vida de bonita ahí conocí a Iván Iván es mi amante mi cómplice mi compañero el padre mis criaturas si es latino hija es latino como Maluma latino una primera cosa que me dijo me dijo disculpame fíjate que yo ya sé que soy un hombre yo ya sé que estoy aquí yo ya voy a hacer lo imposible por bajarme de aquí y digo mira este o el acento sudaca que mal así como suavecillo que me quiere conquistar pues me conquistó señora que agarré la maleta me fui para El Salvador y descubrí que era Centroamérica no Sudamérica diga que eres centraca no sudaca mira centraca te digo una cosa yo no vengo a ver quinto pin aquí porque está enamorada de ti porque sos muy poco feminista y llevamos 14 años juntos la adolescente en mi pueblo ay maestra que bonito final por Dios parece una telenovela yo me muero con ella me muero con ella andaluza con el sudaca digo hija digo no llores más cariño que te va a dar un cinco pecho hecho mío que para que van ellos estemos bien de puta madre 14 años tú no sabes la terapia que hemos hecho si hombre yo él por su lado yo por el mío luego juntos luego los niños luego los perros porque iban a mi lado para poder estar 14 años bien iban a mi lado sigue siendo un hombre y yo a su lado sigo siendo una mujer pero yo soy europea y él es latinoamericano yo le digo tus privilegios como hombre él me dice los tuyos como europea mi hija me dice mamá yo tengo privilegios sobre los perros mamá mamá esto es muy fuerte o sea yo me voy una hora con los perros al parque y te estoy mintiendo porque media hora estoy con el tictor y los perros que necesitan caminar por sus caderas que están muy mayores no caminan mamá mira desde que entró a mi casa la palabra privilegio tenemos un follonaco señora hasta en la web y mis privilegios mamá digo espérate hijo que tienes 7 años oye pero merece la pena porque Iván y yo discutimos todos los días hombre hija es que discutir no es pelearse pelearse es hacerse daño y discutimos para que él y yo nunca nos veamos haciendo esto yo con Iván jamás he restado nada a mi vida al revés de lo que estoy con él siento que he sumado tantas cosas a mi vida pero es que no ha sido por él ha sido por mí porque caminar en esta vida al lado de un compañero tan maravilloso como Iván a mí lo que me pasa es que me abre a la vida tío no me cierra el amor de verdad te suma cosas a tu vida no te resta el amor de verdad no duele coño que nos han engañado que nos han vendido una moto que no es pero realmente no me decía tío como te quiero yo en tu puta vida te va a querer nadie es la única verdad que me dijo como me quiso él la verdad es que no me ha vuelto a querer nadie más oye por menos no más para que te quieran así vaya manera de quererte hija que asfixiante que te quieran así por Dios no 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 pero me decía Antonio tío tú te das cuenta que siempre la cagaste tío tú siempre la cagas me caga mi cumpleaños me caga los reyes digo Iván lo nuestro va muy guay yo lo mismo un día la cago porque tiendo a cagarla Iván no sé yo tengo como que todo va bien ya me va a pasar algo malo como que tengo siempre la culpa yo persiguiendo o te conviertes tú en Antonio en código de tu país que yo al final no soy salvavoreña o te conviertes tú en Lolo y yo me convierto otra vez en la Antonita y te hago mierda Iván y dice tranquila vos calmate vos lo nuestro va bien fíjate porque según decían mis ancestros mayas sobre el amor tu ancestro es maya una frase exótica para acabar monólogo en la sala Paul de Jerez pues te la voy a colonizar que la colonización no duele Iván tú te miras en el espejo como hacen los indios uuuu uuuu dame la frase maya por aquí la adolescente de mi pueblo escucha nena escucha nena escucha esta es muy fuerte a la maestra se le acaba de ir la olla de una manera porque te acaba y que dice decolonizar esta si hemos descubierto américas que no es lo mismo digo nena escúchame te puedes juntar con el de Jaén debajo de un olivo cuando caiga la aceitunica a lo mejor te cae un libro de historia muy diferente al que te está leyendo en el instituto alma de cántaro a ver que si lo explico yo esto no lo sabía ¿vale? y yo cuando me llega el salvador vi unos libros digo y este libro tío y esta versión de la historia empecé a hablar con gente de los pueblos originarios ¿no? y digo y a mí ¿por qué no me han contado esto tío? porque la historia oficial la que se narra la que se cuenta la que se canta está escrita siempre por los vencedores el 12 de octubre de 1492 no descubrimos nada invadimos saqueamos y violamos a América Latina entera eso no fue un descubrimiento eso fue un genocidio en ese momento colonizamos el oro ahora estamos colonizando ideas recursos naturales o matamos activistas como Berta Cáceres de Honduras que la mató parte de nuestra empresa española de esa y van cuando digo estas cosas la gente mira con una cara aquí me han aplaudido mucho pero en otra vez me van a denunciar otra vez déjame prenderme oye cariño que te lo colonizo porque puedo que tiene yo asumo que te lo puedo colonizar porque sé que soy una mujer tío pero soy una mujer blanca paya cis adulta capacitista heterosexual de clase media autónoma que me la has calado que la vengo de clase obrera pero como he estudiado con becas y el súper en estatus mi padre mi madre estoy aquí nada pero el mayaese que te lo colonizo con todo mi chocho ¿ustedes de verdad creen que estoy orgullosa de acabar este monólogo con una frase colonizada de Iván? pero yo que he dicho cuando hablo de mi hija que este mundo no cambia porque aquí nadie quiere hacerse cargo del lugar de privilegio que ocupa la sociedad y yo por muy guay que os parezca sigo siendo una mujer blanca que paría a mi hijo en El Salvador y cuando mi abuel nació mi ilusión como madre era que mi hijo hubiera tenido la única nacionalidad salvadoreña como su hermana y como su padre porque mi hija Lía es mi hija de corazón la conocí con dos años a mi hija es la hija biológica de Iván y me hacía muchísima ilusión que mis criaturas compartieran pasaporte porque amo profundamente El Salvador y cuando fue van a registrar a mi niño le dijo el tío que estaba ahí en la embajada que yo como madre no me lo estaba pensando que yo como madre el mayor regalo en vida que podía darle a mi hijo que le abriría todas las puertas de este mundo sin duda era mi pasaporte así que Nahuel desde que nació con una firma de su padre y otra mía sencillamente se convirtió en un niño español europeo mi hija mi hija lleva dos años y medio con un niño caducado antes de la pandemia que no hay cita que falta el papel que la firma la madre que la tenemos ya más que escanea que la madre biológica ella igual falta lo otro claro porque justamente Elía ha tardado mucho tiempo en que tenga este proceso porque Iván no está casado conmigo por papeles que lo digo por la tele Iván no está casado conmigo por papeles como se me dicen los machirulos pues yo lo digo por lo Iván tardó mucho tiempo en después de que estábamos casados hacer su examen de españolidad un examen de españolidad que le pensaba que era entregar papeles que va hija que va un examen con 300 preguntas cuando yo la di le dijo Iván pues yo soy de poco española porque yo de las 300 me sé 4 bueno la quinta me la hace el tipo que te pregunta quién es Belén Esteban a ti que te importa si tú no ves ni la tele hijo nunca y justamente hizo ese examen para que nuestra niña dentro de poco cuando les dé la gana dearnos cita sea una niña española claro que es político lo que hago señora por eso tengo la ultraderecha con su bota militar en mi cuello jodendome la asistencia todos los días porque quieren que yo solo hable de lo malo que fue Antonio de lo mal que lo pasé con Antonio incluso algunas compañeras feministas me insinúan de que no mezcle cosas de que no mezcle cosas se está montando en el mismo sistema de desigualdad lo que me pasó a mí con Antonio sí tiene que ver con toda esta historia que está mezclada mezclada en esta desigualdad por eso el proverbio maya gracias por entenderlo gracias por entenderlo no entiendo por qué tanta sacada de contexto colega por eso el proverbio maya ese se lo voy a decir yo que no queráis que de ayer a hoy me he visto aquí arriba que la verdad señora me ha costado tiempo voy a irme aquí y que digo porque es más fácil como verte abajo desde aquí soy víctima pero cuando te ve aquí pues según decían esos indios y esas indias aztecas mayas y pipiles en las tribus de antes saben cuándo las cosas iban bien según el lenguaje que hablara los corazones porque decían los y las mayas que si dos corazones estaban cerca la lengua que hablaban era el susurro pero que si dos corazones estaban lejos tenían que gritarse porque se habían dejado de escuchar y quiero agradecer al 100% de esta sala que esta tarde me habéis permitido que de mi corazón al vuestro os haya susurrado mi historia muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias de verdad muchas gracias muchas gracias gracias